Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al señor Santiago Furcade. ¡Fer! Aquí en Monterrey, Monterrey no es una provincia. No empieces a tartamudear. No, no, no. Provincia muy provincia, pero no la pelaba. No, ya sé. Yo no voy a ser ese personaje que tú quieras. ¿Cuál es su primer contacto con una guerra? Mi primer contacto es Irak. Las pesadillas fueron más de en las últimas guerras. Es que, ¿cómo hago para no ponerme del lado de la viejita que está llorando y el niño sin brazo? ¿Entiendes? La inseguridad yo le digo que es como el motor del éxito. A ver, ¿por qué empezaste este programa? Porque tenés que trabajar. Puedes todo, sabes todo, eres intocable y de golpe te encuentras en la calle. ¿Cómo era tu relación con Don Robert? Mi relación con Don Robert era de amor y odio, ¿no? Como que nos respetábamos. Proyectan automáticamente que soy anti-tigre. Porque también le tiras a rayados, güey. No, le tiro más que a tigres, sí. Exacto. Qué bueno que no había redes sociales en esa época, la verdad. Sí, cómo no. La verdad, soy un agradecido que no haya redes sociales. Sí, no, ahorita estamos canceladísimos. Olvídate. Foliati Casino Viva Aerobús Pest Busters Chocolate Muebles Las Maldinas Gasolín Presenta Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta, periodista, reportero de guerra, hincha de un club que no va muy bien, pero muy hincha. Y muchas gracias más, maestro y buen amigo, el señor Santiago Furcade. ¿Qué gustazo, boludo? Provincia. Provincia, dicen mucho los chilangos. Pues sí. Aquí no, aquí son estados, bueno, son provincias. Pero ¿qué tiene de malo? O sea, es la capital y la provincia. Que la provincia sea próspera y que sea la mejor del país. No significa que no sea provincia. No, es un estado, pero la provincia se ve como despectivo. Ah, bueno, porque aquí se le dice estado a la provincia. Es un tema de retórica, ahí para manejarlo, ¿no? Pero ahí nací, sí, en la capital. ¿Hijo de? Hijo de argentinos, hijo de argentinos. ¿Tu padre se llama? Alejandro. Sí, todos viven, todos viven por suerte. Ah, no, pensé que ibas a venir así con prontuario y tal. No, 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 es para que tú platiques. Sí, mi papá Alejandro, mi mamá Claudia, viven en Argentina por suerte y cada tanto nos vemos, ¿no? Con esta cosa de la pandemia todo se complicó un poco, pero sí intento que nos veamos dos, tres veces al año entre una cosa y la otra. Vemos la manera, pero para que vean ahí a la familia. ¿Cómo creces en Argentina? ¿Una familia próspera, tranquila, medio tabla? No, bien, 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 bien. Sabes que yo de estas cosas nunca hablo, así que vamos a charlar, vamos a aprovechar. He aprendido cómo ser súper reservado en algunas cosas. O sea, es que yo así era en todo, nunca decía nada, güey. Hasta que fui a una entrevista con Miguel Ángel y abrí el hocico y dije toda mi vida. Y la verdad es que es chido, porque la gente te conoce mucho más real a los personajes que hacemos. Sí, es que me ha pasado por cuestiones de seguridad, ¿no? Por tantas cosas, siempre cuidar algunas cuestiones. Pero no, no, he sido de clase media, he tenido todas las posibilidades, escuela, universidad, trabajar desde muy joven, ¿no? También que te digan. En Argentina tal vez sí tenemos esto de muy desarraigo, ¿no? Como que de muy joven te empujan un poquito para ver si tú te puedes valer por ti mismo. Que a los 18 ya queremos, por lo menos en mi generación, yo creo que ya cambió, ¿no? Nuestra generación a un poco los de ahora 20, 30 años. De a los 18 querer vivir fuera de tu casa, de a los dos años vuelves o al año vuelves seguro. El primer fracaso existe siempre, pero lo intentaste, ¿no? Entonces sí tuve todas estas posibilidades, te digo, de estudiar, de educarme. Intenté estudiar dos carreras y le metí mucho a dos carreras. Pero vamos, no te adelantas tanto. De chavito, ¿a qué jugabas allá? Porque es otra cultura totalmente de nosotros. Totalmente, totalmente. Allá siempre me gustó el deporte, siempre. Fútbol, de chico, tenis, mucho. Los caballos me gustaban mucho. ¿Eras de ver televisión? No, no era tanto de ver televisión. Porque en esa época, o por lo menos en Argentina, que es medio prehistórica en algunas cuestiones, todavía es prehistórica comparado con México en tecnología, eran esas veces cuando no había cable, había dos, tres programas en la tarde, así que te la pasabas jugando afuera, ¿no? Me parece que tiene que ver esto de salir, de viajar mucho, en esta cuestión de estar con tus amigos, de vivencias, de todo esto. Y ahí así me la he pasado. ¿Hermanos, hermanas? Sí, tengo tres hermanos. ¿Una hermana y dos hermanos? ¿Todos viven en Argentina? Dos viven en Argentina y uno vive en Australia. Todos hemos viajado, somos así medio... Uno de mis hermanos es malabarista, artista. Mi hermana es bioconstructora y vive entre el bosque y cosas de primer nivel que hace ahí en Argentina. Otro hermano que trabaja entre diferentes cuestiones de consul y Naciones Unidas y todo este tipo de cosas. Y vive en Australia y como que mi familia... Uno va creciendo y te vas pensando lo difícil que es a veces, ¿no? Para los padres tener hijos totalmente disgregados o dispersados. Porque ya después uno va creciendo y dices, y a la hora de las cosas difíciles, ¿cómo vamos a hacer, no? Para estar juntos. Tal vez son preguntas que ya uno se hace más de grande. ¿De chavito qué soñabas? ¿Ser qué? ¿Sabes qué? ¿Futbolista como la mayoría de los niños? No, 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 no. El fútbol siempre estuvo. Intenté, intenté en un momento con fuerzas básicas de River, con fuerzas básicas de excursionistas, que era un club que estaba en mi barrio. Pero me di cuenta que yo me perfilaba para otra cuestión. Obviamente no era Maradona. Dijiste, listo, ya está. A ver, vamos a definir cómo están las cosas y mejor me voy por la parte universitaria. Y aquí me lo voy a pellizcar. Mejor vamos a hacer algo que tenga más oportunidades. Comenzamos a ser sinceros con la vida y uno mismo, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Listo, vamos a estudiar. Y no, no, al principio intenté o creía que me iba a dedicar a cosas como de ingeniería, ¿no? Tenía ejemplos en la familia de tíos que eran ingenieros y que iban por el mundo, tal vez. Y después empecé a agarrar ejemplos de esos. Construir puentes y toda esta cosa. Hasta que luego de dos, tres test vocacionales que se hacían en esa época. ¿A ti te hicieron alguna vez algo de eso o no? Sí, había una clase que era orientación vocacional que no servía para nada. ¿Y qué saliste ahí? No, digo, sí salía hacia la rama artística. No exactamente lo que yo quería. Yo de chavito primero quería ser futbolista. O más bien, primero quise ser ingeniero en sistemas computacionales. Que qué bueno que no fui, güey. Porque ya me hubiera quedado obsoleto. En ese entonces estaba la... ¿Qué había en tu época? La Cómodo 64, güey. No había muchas opciones. Después quise ser torero. Me gustaba mucho el toro y quería ser torero. Y después quise ser futbolista. Y la vida me llevó a este lado. Siempre alternando con el teatro. Desde muy chavito. De teatro, cine y demás. Pero eso lo veía como hobby. No lo veía como carrera. Pero en ningún momento te pasó... Sí, no, es plática, güey. Es plática. Como del ejemplo familiar que tú tenías. O ese linaje o esas cosas. Y yo, ¿sabes qué, güey? O sea, no quiero ir por ahí. O sea, me quiero ir por otro lado. No. ¿No? O sea, es que era lo que yo veía y lo veía normal. Entonces yo creía que así era la vida, güey. Yo creía que los papás de todos mis amiguitos también tenían su programa. Y los conocían y demás. Mis papás no querían que me dedicara a lo mismo. O sea, ellos sí querían que me fuera hacia otro lado. Porque se le habían pellizcado en este lado del medio artístico. Pero finalmente me apoyaron. No tenían otra opción si fue lo que vi toda la vida. Yo nací cuando mis papás tenían un teatro de revista. Cuando mi papá tenía un programa de televisión. Entonces crecí entre los foros y los camerinos. Sí, aunque uno intenta hacer otra cosa, te va llevando solo, ¿no? Es como el instinto ya. Y así me fui. En los test, ¿qué te sale a ti, güey? No, me sale totalmente contrario. Primero casi que me decían. La típica, ¿no? Bueno, arma un cubo espacial, ¿no? 3D. Madre, güey. No coordinaba nada. Pon el espejito y escribe al revés. No me salía nada de coordinación, nada. Y me sale, bueno. Lo que yo quería, ingeniero. Tal cosa. No. No, carnal. Como fue cero, cero, ¿no? Y sale todo lo demás. Que después pienso, capaz todos los vagos o que no saben por dónde los mandan para el mismo lado, ¿no? Que dice humanidades. Bueno, ante la duda, vamos para artes, humanidades y para ese lado, ¿eh? Si ves que no se nos logró, mándalo a humanidades. Sí, el espectro es amplio. Algo va a encontrar ahí para manejar. Y así más o menos fue. Dije, bueno, vamos a hacerle un poco de caso a esto. Siempre me gustó leer. Leía de muy chico siempre. Mi mamá me compraba libros y me compraba y me compraba. Y tal vez sí, después fui uniendo algunos cabos de por qué me dediqué a ciertas cuestiones. Porque me gustaban los libros de África, los libros de ficción. Los libros no tan históricos, pero más de novelas. Tipo Willard Smith, que era alguien muy afamado en bestseller. Muy normalitos, pero todo de África. Y crecí leyendo eso. Hasta el día de hoy yo viajo a lugares recordando cosas que leía en ficción, ¿no? Y me parece que sí lo traía muy metido en eso. De África, del Serengeti, de piratas, de colonización y de todo eso. Y así me lo fui llevando. Y que leer te da otro mundo totalmente. Sí. Y ahorita la gente, los chavos, no les gusta mucho la lectura. Eso, estoy de acuerdo. Pero sabes que yo también he agarrado otro chip ahora. Me ha pasado mucho. Me he clavado hasta en recomendar a veces series, películas. Me divierto mucho con eso. Soy totalmente fanático de ver tele hasta las 4 o 5 de la mañana. Es como mi momento. De 1 de la mañana a 4 de la mañana. Mi esposa descansando, ¿no? Y yo aprovecho, le pico ahí. Y me gusta. Me gusta. Es como que vuelo. Y sí siento que igual puedes aprender mucho a través de la imagen. O sea, me he tratado de borrar ese lado como snob, ¿no? De esa gente que dice, no, güey, hay que leer. Yo al año leo 25 libros. Te soy sincero. Yo cada vez leo menos, pero veo más contenido audiovisual. Y eso también me ayuda. Porque como nosotros nos dedicamos al audiovisual, inconscientemente, como tú aprendiste con tus papás ciertas cosas del arte, también aprendes en esta parte. La iluminación. Mira lo que están haciendo. Mira en Ucrania. Mira la protesta. Mira cómo utilizan el celular. O sea, mil maneras de contar historias que en esta época audiovisual prefiero estar mucho más cerca de ese contenido, güey, a irme a un libro, ¿no? ¿Ves la televisión con el celular en la mano? No. Lo guardo en un cajón. Porque también, estando en redes como estás, y estando en el deporte, está bien cabrón porque te ganchas, güey. Está muy cabrón, güey. Y he aprendido. No, no he aprendido. Quiero hacerme creer que he aprendido a controlar eso, pero intento guardar el teléfono. Y cuando son épocas que se vienen las críticas, porque tú sabes cómo son las redes, y Twitter sobre todo, que es una selva acá, se van, borro la aplicación. ¿De plano? A la chinga. La borro. Por salud mental. La borro porque le voy a picar y me voy a aganchar. Entonces, la borro. Espero tres días. Ya conoces la dinámica. Espero dos días. Si pasa algo grave en el universo, me van a marcar por teléfono. Nadie por Twitter me va a decir que un familiar falleció. No, ni nada. Quito la aplicación. O por lo menos, ¿sabes qué? Las quito de la parte principal del teléfono. Las mando abajo con... No sé. Con el póker, ¿no? Las mando ahí, con la aplicación de póker. Y ahí me quedo, güey. Y ahí me quedo. Y sé que en dos o tres días va a pasar porque también tienes que entender cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Y es por eso que TikTok ahorita está muy de moda porque es rápido, rápido, rápido. Y cada vez nos vamos haciendo mucho más veloces en ese sentido. El otro día estaba con un amigo. Ah, fui a dar una charla TED a Zacatecas. Me invitan. La primera vez que iba a dar estas charlas TED. Muy interesante. Y voy con un amigo y me dice... No, que el TikTok... Mi compa tiene como cinco millones de seguidores. Se llama Historia para Tontos. Y me dice... ¿Y tú? Y yo, no, güey. Como que no me da el tiempo. No me da el tiempo, papá. Y quise abrir el primero. Lo abrí y me sancionó abriéndolo porque mi foto puso un fusil. No, va en contra de las normativas de TikTok. Suspendido. Ni siquiera abrí el perfil. Dije, no, esto no es para mí. Adiós. Bye. No se me dio este pedazo. Dije en otro momento que alguien me ayude a manejar eso, ¿no? Ahorita que hablábamos del celular. Me asusta porque a mí los domingos el iPhone me dice cuántas horas tuve en promedio por semana. Ajá. Ah, ¿de cuánto lo usaste? Sí, cuánto... Y está muy cabrón. ¿Y cuánto más o menos promedio? Esta semana estuvo tranquila y tenía como 10 horas. ¿Diarias? Sí. Ok. Y cuando tuve... Cuando me dio el Omicron, que estuve encerrado y que no tuve contacto con el exterior... El Omicron. Dieciocho, güey. Dieciocho diarias. Dieciocho horas. Digo, ahora me estoy dedicando a las redes. Sí, bueno. Estoy muy en contacto. Pero aún así, estás perdiendo tu vida en... Para ti, güey. A ver, Fer, tú no eras de redes. Yo no te tenía tan identificado, por lo menos en el diario, de estar en redes, ¿no? No, yo hacía las redes como algo más social. Era como un complemento de vida, ¿no? Totalmente, porque mi fuerte era la televisión. Ajá. Y entonces ponía, ya estoy aquí en la televisión, pon la tele. Pero no hacía contenido para redes de ningún sentido. Y con esa historia de televisión 80, 90, 2000, que es el personaje de la televisión donde no quieres que conozcan tu vida privada y todas esas cosas, güey. Porque así crecí con esa historia. Y ahorita, entre más natural eres, más la gente se empatiza o no. Porque igual le cagas a alguien de gratis y a alguien te va de gratis. Ah, no, 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 no. Hay mil maneras también. Además, la gente... Iba a decir el aficionado por el fútbol. Pero... Y pasa mucho. Tú tienes más experiencia que yo en esto. Pero sienten que te llegan a conocer más de lo que tú... Entonces, a ver, güey. Yo no soy así. O sea, tú estás proyectando en mí... Lo que tú. Lo que tú quieres que yo sea. Y yo no soy así. Entonces, si tú ves en mí un periodista de estas características, pues, no lo soy, güey. No. Entonces, ve a otro. Hay periodistas que sí entienden eso o les gusta eso y personifican para exacerbar totalmente ciertas cosas que pasa mucho en Nuevo León. Pero yo no, güey. O sea, yo constantemente trato de quitarme, no ese estigma, pero sí ese sombrero, como decimos en sociología, en psicología, ¿no? Esta cuestión de, yo no voy a ser ese personaje que tú quieras, güey. O sea, no me importa a mí el personaje. Para nada, güey. O sea, me encontré con una fama, me encontré con una vida pública que yo no busqué. No la busqué. Y no la estoy buscando. Pero ¿sabías qué sucedería? Por supuesto. Porque estamos en esto. Es una consecuencia. Nos dedicamos a... Pero la mayoría de mi carrera fue detrás de cámara. Entonces, gran parte de mi carrera... Yo tengo 44 años, que empezó a los 18 años. Ha sido detrás de cámaras produciendo, generando, armando, ideando, que es lo que me gusta mucho. Y en los últimos años empecé, porque empecé nada más a hacer algunas cosas y a aparecer. Obviamente, se exponenció ahí mi llegada al público, por lo que tú dices, porque encontré áreas de oportunidad, cosas que se podían hacer, que no se hacía, sobre todo en Nuevo León. Pero, por ejemplo, toda mi primera camada, mi primera época de corresponsabilidad de guerra, o toda, es detrás de cámara, güey. O sea, yo nunca salí. Entonces, ahora tengo como pendiente... Hacer esa parte. Es ahora, ahora que soy como esta dicotomía, estas dos cosas entre el que sabe producir detrás y entiendo cómo... Funciona adelante. ¿Cómo funciona adelante? Voy a volver, güey. Estaré muy chingón. Entonces, te dicen humanidades en el test. Sí. ¿Y qué eliges? Periodismo, obviamente. En Argentina era licenciatura en periodismo, extensa, muy extensa, cinco años. Cinco años de materias anuales. O sea, tenías diez materias al año, todo el año la misma materia, y a fin de año era un examen anual, oral, con tres profesores, con unas cosas así gigantes. O sea, tenías que estudiar o estudiar, si no, no avanzabas, ¿no? Era realmente así, muy exigente. Y también está esa formación, tal vez, de humanidades, que yo ahora sí valoro mucho. Que tiene que ver con que los primeros tres años es un tronco común de primer año, segundo año, tercer año. Imagínate, la misma materia, un año entero, tres historias, tres psicologías, tres filosofías, tres sociologías, tres historias de temas teológicos. O sea, una formación y en el medio manejo de cámaras y toda la parte técnica. Los últimos dos años se te meten en la parte técnica, ya te sueltan ese tronco común de historia y lo que tú quieras de geopolítica, pero sales con una cabeza así en esa parte. ¿Qué? En ese momento dices, ¿para qué madre me va a servir? ¿No? ¿Hoy? Hasta que lo entiendes. Hasta que dices, alala, ahora sí. Y después me transformo en profesor, muchos años después, quiero yo dar ese mensaje y mis alumnos ponen la misma cara que yo ponía. ¿Para qué carajo me va a servir esto? Algún día, hermano, aunque estemos hablando de negocios o agarrando pedo o lo que sea, puedes hablar de otras cosas que no sea trabajo. ¿Terminas la carrera y sigues ahí a cuánto tiempo? Termino, no, terminando, dejando la carrera casi terminada me vengo a estudiar al TEC de Monterrey. Ahí ya muy chico, 22, 23 años, surge la oportunidad. No había el internet de esa época, estamos hablando ya por el 2000, como 2000, antes de las Torres Gemelas. Y aparezco acá de paracaidista, sin entender nada, ni sin saber que era Monterrey. ¿Cómo llegas a Monterrey? No te ofendas por la provincia, no sabía nada porque era la época que mi mamá desconectaba el modem y se cortaba. Tu mamá tendría el teléfono, ¿quién carajo? Y le empezó una... Así que llegué al TEC de Monterrey sin saber lo que era el TEC de Monterrey. Cuando llegué, dije, a la madre, esto es una película de Hollywood, unos porristas, pavos reales, un bambi, a la madre. Dije, ¿qué es esto, güey, no? Yo acá, yo venía de estudiar tipo en un lugar como... una universidad privada, pero normal, ¿no? Y el TEC era, ok, va. No, necesitas computadora, conectarte. ¿Cómo computadora? ¿Para qué? Si vengo a estudiar a la... Imagínate la diferencia entre Argentina. Primera día en el aula. Bueno, Santiago, sí, en serio. Aquí muy provincia, muy provincia, pero nos la pelaban. ¿Sabes qué es lo que me gusta de esta charla? Que no vas a soltar la palabra provincia en toda la charla, cabrón, ¿eh? Hijo, ya te encontré tan fácil por una palabra. ¡Ah, no puede ser! Hay gente de los botones que se enganchan, güey. Un pinche provincial. Y me acuerdo siempre esos primeros días de... Bueno, sí, Furcá de Paz, ya dar la presentación. ¿Llegaste a vivir a dónde aquí? Acá, acá. ¿Por el TEC? Por el sur. No, llegué sin nada. Siempre fui de la misma manera. Es, voy a vivir a Monterrey, allá veo qué onda. Cuando llego, todos los güeritos, todos suecos, noruegos, gringos, todos perfectivos. Sí, Smith, sí. Todos a residencias. ¿Y quedó quién? El sudamericano y otro más. Y ustedes dos, el colombiano y el argentino. ¿Qué onda? No, pues vayan a buscar casa. Ustedes no están en la lista. Y ahí empecé a caminar. Garzazada, en esa época no había puentes. ¿No le pasó ese nivel que usaba? Eramos parejitos. Y empecé a caminar y a caminar y a caminar y terminé rentando una casa por el sur de la ciudad de Monterrey. Y así empecé, viajaba en camión, fui preso ese día por primera vez. No preso, pero sí me levantó la patrulla. ¿Por qué? Porque iba sin playera caminando y me compré una cerveza. ¿Y la llevados en la mano? Y sí, ¿cómo sabía que no vendía, no se podía tomar alcohol? Julio del 2000, engarzazada, sin pasos a nivel, 40.000 grados centígrados. Yo me quité la playera, iba caminando, me compré, no sé qué, una carta blanca, algo de así. Y obviamente me vieron así muy raro y aprovecharon la situación, ¿no? Más o menos. Esa fue mi primera aproximación a las dos horas de estar en Monterrey. Buena vibra, buena vibra. No me pasó nada. Y le dije, este es mi lugar. Aquí soy. Acá me voy a sentar, traigo el perfil. ¿Y entras a estudiar al TEC la carrera de comunicación? Vengo a terminar, vengo a terminar cuestiones que tenía ahí de la carrera de comunicación. Paso como un año y algo ahí. La verdad, lo disfruto mucho. Terminé tomando el estudio como una excusa. Me peleaba mucho con los profesores y con... ¿Quién te daba clase de eso? Ni me acuerdo de los nombres, pero todavía flotan algunos por ahí. Pero sí, ¿sabes qué? Me peleaba mucho porque sentía que, y esto es en buena onda, lo digo, que el nivel era muy bajo. Hasta el día de hoy yo sigo discutiendo esas cosas y pedí una cita con el rector. O sea, era problemático. O sea, siempre había sido incenso. Sí, sí, sí. De la misma manera. Porque le digo, ¿sabes qué? Para mí la tecnología que tiene y la infraestructura no es proporcional al nivel con el que estudian. Es muy bajo el nivel, le digo. Yo no puedo ser que venga sin dormir agarrando la fiesta de la noche anterior en el barroco y en el papavís que existían, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Y en el Bat Crew. O sea, no puede ser que venga de ahí sin dormir y me saque un cien, güey. ¿Entiendes? Porque no estudié nada. O sea, no estudié absolutamente nada. Las presentaciones, le digo, ¿qué son las presentaciones? Susana en esa época como unas filminas, ¿te acuerdas? Unas, ¿cómo le decían? Acetatos transparentes. Acetatos, sí, que imprimían sobre una hoja de plástico. Bueno, a mí me bajaban la calificación porque yo no lo llevaba. Y le decían, es que no las voy a usar, güey, porque si las uso significa que no sé. Entonces, ¿voy sin acetatos? No, señor. Ya sabes, ¿no? El protocolo dice que el acetato... Bueno, y de una materia me sacaron completo por no seguir los protocolos. Entonces, así me las llevaba yo. ¿Te mandaban lana de Argentina? No, no me mandaban dinero. No, mi familia no. En ese momento yo había trabajado algunos años. Mi familia me pagaba la universidad. El sistema de intercambio funciona en que tú pagas tu universidad en Argentina. ¿Y la tomas acá? ¿Ah, de cuánto? En Argentina me salía 200 dólares al mes, para que entendamos. Y a mí el tech me salía 200 dólares al mes, ¿no? Para que veamos así las... Y yo después tenía ahorros míos y cosas que había hecho trabajando en ese momento. Argentina en ese momento tenía una paridad antes de explotar económicamente, donde un peso era un dólar. Entonces era mucho más fácil ahorrar y tener dinero. Entonces yo vivía con mis ahorros. Sacaba, metía, valía ocho pesos. Me parece que el dólar estaba ocho pesos. O sea, ¿en Argentina qué trabajaste? Comencé trabajando a los 18, entre los 18 y los 23, en medios de comunicación. Primer contacto que me hicieron para ser practicante en un programa de radio, de economía, sábados, seis de la mañana. Así empecé. Me levantaba, me iba en bici, ¿no? Y llegaba y no cobraba nada. Y ahí aprendí a ser productor y todo eso. Después pasé a trabajar. Bueno, de un programa pasé a tener tres programas. O sea, estaba de seis a... De siete a ocho fue seis meses. Y después estaba de nueve a diez. O sea, agarré como cuatro programas. Me clavé en todo eso. Y luego empecé a trabajar en un estudio de televisión donde surgió una primer señal que ahora es muy famosa a nivel internacional de cocina que se llama el gourmet.com. ¿Cómo no? Bueno, ahí empezó. Yo estuve en los primeros castings viendo quiénes iban a ser los cocineros que ahora son afamados y escribieron libros. Ahí llegaron. Sí, sí, sí. Y ahí empezamos, ¿no? Y yo estaba muy chico, pero ahí aprendí a ser cámara. Fui asistente de dirección. O sea, ¿nunca trabajaste nada que no fuera de los medios? No. Ah, no. Sí, tuve un año. Un año en lo que ahora se llama Accenture, que era Anderson Consulting, que es una consultora muy famosa en el mundo, en el área de diseño gráfico y ciertas cosas. Pero estuve un rato y como no podía estar quieto. Entonces, pum, me salí. Hasta la fecha. Sí, yo creo que tal vez, si el examen de orientación... ¿Cómo se dice esto? ¿Que la gente no puede estar quieta? Sí, déficit de atención. Sí, tal vez yo... Tal vez lo tengo, tal vez lo tengo y nunca me lo terminaron de diagnosticar, entonces yo floto por todos lados. Pero así fui, ¿no? Entré una cosa y la otra y sigo, me parece. ¿Terminas la carrera acá y decides quedarte en Monterrey? Termino la carrera aquí. Sí, me gustaba mucho viajar. Quería intentar conocer un poco y empiezo a viajar por México. Ya ahí me agarra 2001, el crack financiero de las primeras crisis fuertes que hay en Argentina. No, primeras no. Una de las tantas que hay, 2001. Y el gobierno se nos come todos los ahorros y todo lo que pasa. Y a mí me agarra viajando por Chiapas. Entonces, esa es la primera vez que me quedo sin un peso, ¿no? Sin un peso de nada. No me podía andar, no podía conseguir y me tuve que poner a vender artesanías en Tapachú, allá donde estaba, para poder sobrevivir, güey. O sea, no tenía nada. Nada, 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 nada. Hasta que alguien me pudo prestar algo y salir adelante y luego volver. No era que yo era una persona pobre, estaba totalmente cortado con la manera. Sí, no había manera de que te mandaran. De obtener dinero, hasta que algunos amigos también me ayudaron. Y luego, durante un tiempo, volví a Argentina. Comencé, fortuitamente, casi hice un curso de corresponsal de guerra y ahí me cambió la vida totalmente, ¿no? ¿Por qué decidíos tomar ese curso? Esas cosas, ¿no? Que estás ahí flotando por ahí y así también una vez tomé un curso de buceo porque estaba viendo y decía, si llamas ya, es de los famosos que paga menos una chingadera. Y hablé. Y hablé. Te aganchaste. Y terminé buceando por el mundo, ¿no? Pero con esto, ¿no? Alguien, en algún lado, no me acuerdo dónde lo leí, no tenía dinero para el curso. Era el curso en ese momento el mejor que había en el mundo de corresponsales que se hacía en Argentina. En una sede del Ejército, de las Fuerzas Armadas, con corresponsales de todo el mundo. O sea, era algo muy, muy importante avalado por las Naciones Unidas. Mandé una carta, a ver si me becaban, y obtuve una de las becas. Puse una carta así de también, ¿no? Acá de... ¿Por qué? Sí. Y me aceptaron, hice un curso de 10 días y ahí conocí a quienes después se transformarían en mis más amigos y viajeros conmigo, ¿no? ¿Te tocó crecer con la historia de la Guerra de los Marvines? Sí. O sea, soy de la generación, ¿no? Soy de la generación, tuve gente cercana, gente que conozco que por supuesto sí estuvo relacionada con todo eso y a todos nos ha pegado, ¿no? El tema de las Malvinas, de cómo un país va, ¿no? Teniendo muchas... No había manera de ganar la Inglaterra en una cuestión así. Entonces, cómo se vendió el mensaje, la cantidad de jóvenes que fallecieron, la salida de la dictadura, la democracia. O sea, muy parecido a los 70 mexicanos en algunas cuestiones. Pero bueno, yo era chico, yo nací en el 77, entonces, digamos que hasta fines de los 80 ya entendí más o menos cómo venía la cosa, pero siempre lo tienes por ahí, ¿no? Un poquito de esta historia y si hablamos de fútbol de Inglaterra y de todo esto, sí tenemos una cosa de sepárame a los ingleses de aquí porque tiene que ver con la guerra de las Malvinas, ¿no? Totalmente. Es un hecho histórico más que futbolístico. Sí, no, y está Chile metido por medio y están todas las partes ahí, sí, ¿no? De lo que significa Argentina en Sudamérica y en muchas cosas. Entonces, tú lo tomas. Más cuando empiezas a viajar, creces, tomas muchas cuestiones socioculturales para entender qué es lo que pasó y tomas bando, es inevitable. Totalmente. ¿Tomas este curso los 10 días conoces a tus mejores amigos y te vas a dónde? ¿Cuál es tu primer contacto con una guerra? Amigos, les quiero recomendar algo. ¿A quién de ustedes le gusta divertirse, pasar un buen rato, ya sea solo o con amigos? Bueno, les tengo el dato del mejor lugar. Visita Foleati Casino, ahí te van a papachar con el mejor servicio y la más amplia variedad de máquinas de última generación como Cash Express Luxury Line, Wheel of Legend, Olympus League y muchas otras más, además de mesas de Texas Golden, Black Jack y Trickker Poker, entre muchas otras. Pero si lo tuyo son los deportes, ingresa a la apuesta de tu equipo o atleta favorito en el área de Sportbook o visita su restaurante Amuletos, donde encontrarás deliciosos platillos a la carta y un amplio buffet de lunes a domingo y así tú como yo visita Foleati Casino y atrévete a ganar. Los esperamos en cualquiera de nuestras tres sucursales de Nuevo León. Foleati Mitras en Avenida Fidel Velásquez en Mitras Norte en Monterrey, Nuevo León. Foleati Guadalupe en Avenida Ruiz Cortines esquina con Avenida Miguel Alman en Guadalupe, Nuevo León y Foleati Allende en Carretera Nacional 807, Valle de los Naranjos en Allende, Nuevo León. No lo pienses más y así tú como yo visita Foleati Casino y atrévete a ganar. Tomas este curso los 10 días, conoces a tus mejores amigos y te vas a dónde? ¿Cuál es tu primer contacto con una guerra? Mi primer contacto es Irak, pero sabes que hace poco se cumplió un año de un amigo que falleció, Erwin, Erwin Hoyos, yo siempre lo nombro, Erwin, de los periodistas más afomados de Colombia, súper, y yo me había olvidado porque soy muy volado con los días y el otro día estaba en estos famosos Space que ahora se hacen en Twitter y veo que ponían recordando a Erwin y me meto y era un año que había fallecido, ¿no? Mi amigo Erwin y lo conocí ahí en este curso, en ese momento él venía de la guerra de los Balcanes y te digo que fue espectacular porque yo compartí teniendo 25 años, cuarto y en ese lugar emulaban un conflicto armado. Tú te despertabas a la mañana y vas a las clases, ¿sí? De 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y cuando salías, si te habían enseñado en ese momento tiroteos cruzados y qué hacer, tú salías y de golpe, tú no lo sabías, ahora te lo cuento así pero en ese momento no lo sabía, empiezan a dispararte y explota el auto que está en la esquina y aparece un güey sangrando que está todo armado y te habían enseñado la arteria femoral cómo cortarla y te dicen inyectate pero yo estoy bien inyecta y pum te tienes que inyectar todas esas cosas de tiempo real de te dices a la madre cómo es esto entonces estabas con gente que ya lo había hecho con gente que nunca y vas como entonces ese curso de 12 no sé cuánto eran 10, 12 días viviendo ahí es cuando estabas durmiendo y a las 5 de la mañana entraban encapuchados y te amarraban las manos te encapuchaban te pegaban tres cachetazos y te tiraban a una zanja con tierra y te empezaban a tapar entonces ahí como tu cabeza empieza a funcionar y decir yo decía ok esto es un juego no me van a matar pero tenías que estar en ese momento que hay gente que lloró gente que renunció y gente que se fue entonces en ese momento ya que te gustó no yo me sentí cómodo pero ahí dice si no si eso si en ese momento del curso me voy pues en una guerra entonces mucho menos entonces para eso sirven esos cursos como de liderazgo y maximizar eso si a mí me gustó yo después de eso dije de aquí soy me siento cómodo me siento cómodo otra vez me peleaba con uno me peleaba con el otro hacía cosas que no se debían por ahí me escapaba en la noche bloqueaba las puertas hacía cosas que tal vez se iban un poco de libreto y me sentía cómodo en eso entonces con algunos amigos que conocí en ese curso promediaba ya la guerra de Irak y nos vamos para Bagdad a ver que que podíamos hacer te fuiste solo te fuiste con un medio de comunicación solo solo totalmente no trabajaba para nadie hasta ese momento nunca había trabajado para un medio tipo Televisa Milenio y todo esto entonces hablé con mis amigos hablé con mis papás que ahora digo que cabrón y les dije que me quería ir y que yo sentía que estaba preparado puro pedo pero en ese momento yo siento que estoy preparado estabas listo para el mundo yo estoy listo me voy a la guerra ¿cómo reacciona tu mamá? porque una cosa es que vivas en un país que entra en un conflicto bélico y te toque por obligación digamos que si vives en Monterrey no te cuesta tanto ir a un conflicto dices eso no a lo que voy es acá no pasa nada mamá me voy ah que bueno hijo que te vas dale tranquilo no es lo mismo que el servicio militar de cada país mande a un una persona ah voy a ir porque quiero reportar cabrón es que sí wey es que que dice una mamá que siempre va a querer cuidar a los hijos es que mira la verdad la verdad nunca hablé con ellos a fondo por suerte todavía viven en eso nunca hablé que sintieron en ese momento pero me apoyaron tanto tanto que para mí tiene que haber sido igual el desarraigo y el dolor al orgullo y apoyarme o sea en el momento que a mí me faltaban no sé tres mil dólares para una cámara como la que tú tienes acá y yo podré empezar a transmitir y me dieron sabes que acá está claro esa cámara después me duró quince años o sea se amortizó sí sin bronce digo eh papá estamos bien ya salió ya salió ya la armamos ya la armamos pero pero no me apoyaron mucho es más mi mamá me regaló un par de playeras de Maradona en ese momento que se me hicieron medio bizarras no entendía para qué le digo hasta naco le digo mamá voy a llevar una playera de Maradona en la guerra ¿no? ¿y dónde está mi traje de National Geographic? ¿no? para sentirme acá con las películas no llévate eso ah bueno y ¿y te ayudaron? sí un chingo un chingo tenía todo tenía mi chaleco que decía todavía lo tengo dice periodista en árabe y periodista en inglés Ajafe y Press ¿no? todavía lo tengo pero no lo usé casi nunca ahí lo tengo ahí lo tengo y lo llevo a todos lados haz de cuenta si ahora iba a ir a Ucrania pues me lo llevo ¿no? pero sigo con estos estos simbolismos que me di cuenta que a la larga no importa donde estés te abre muchas más puertas ¿no? o sea esta empatía cuando empezamos esta charla y yo te he escuchado y te conozco de tu carrera y cómo eres afuera también la manera de ser empático de ser transparente es lo único que te abre puertas finalmente también te van a matar por lo mismo ¿no? hay un elemento de suerte que igual te puede matar o sea si caes yo la bomba ¿dónde estás? pues ya chingaste si el güey está loco enfrente y te mató pues ni modo pero la mayoría de las veces que esto mucha gente no lo entiende tú controlas casi todo tú controlas tú controlas casi todo cuanto más conocimiento tú tengas del entorno tus capacidades y de la otra persona tú controlas casi todo el contexto entonces la preparación es súper importante nada más que tú no sabes en qué momento estás utilizando tú y yo ahora que estamos hablando no sé cuándo aprendiste tú a ver de esta manera agarrar las fichas y a mantener la respiración capaz te lo enseñó tu papá a los nueve años ¿entiendes? sí o a lo mejor fue distinto y capaz a los doce años capaz haciendo noticieros o capaz haciendo espectáculos en Televisa no sabes entonces te vas volviendo como un cúmulo de experiencias vas construyendo y eso te hace entonces yo prefiero toda la vida acumular claro cagarla constantemente que es la única manera de aprender bien avanzar y sobre eso seguir haciendo cosas en ese tipo de cuestiones te vas y vuelas de Argentina de la capital ¿a dónde? ese es mi provinciano igual me voy a morir en la provincia aquí vivo ahora eres un provinciano soy un provinciano imagínate o sea soy un argentino de la capital y regio una sangre hermano no cualquiera no cualquiera mis hijos tienen que tener una combinación nunca te he platicado mi sangre ¿cuál es? a ver mi abuelo fuera militar en la guerra civil española es exiliado mi abuela hija de rusos nacida en Francia entonces por parte de mi mamá mi abuelo español mi abuela rusa de sangre pero con nacionalidad francesa y viene y se casa mi mamá con un hue de pesquería no mames o sea iba con madre en la cruza y en que momento y terminé regio y en que momento salió caniche para el perro ese iba todo con madre mi abuelo fue de los que llegaron al puerto de Veracruz que los dejó entrar a Miguel Alemán en aquel entonces y mi mamá pues no tenía sangre mexicana y viene y se casa con el de pesquería sangre de pesquería y aquí estamos estaba guapo estaba bien que encantó traía el armado el armado el armado es lo que hay pero bueno y vuelas directo de provincia no de la capital hacia Bagdad si no volamos no me voy a Jordania ok y en Jordania era estudiar a ver o sea es que era no sabíamos que podía pasar llegamos a Jordania que es un país limítrofe con Irak para ver en ese momento si se podía entrar a Bagdad a Irak por tierra o por aire porque estaba estaban masacrando por todos lados entonces nos quedamos un tiempo en Jordania para también conocer al árabe el árabe es muy parecido al latino ruidoso sucio desmadroso gritón que tú cuando lo ves llegar digas a la madre estás enojado así hablo como regio no estás enojado no pasa nada hermano así hablo te abrazo carnazada el árabe es muy parecido entonces Jordania fue como un primer adaptación como cuando vas buceando y te vas acostumbrando a la presión para entender cómo era eso y esa primera vez terminamos entrando surge una ventana de oportunidad porque estaba más tranquilo el espacio aéreo y nos vamos por avión y nos metemos en un vuelo también muy locochón y llegamos a Bagdad hay gente que no tenemos ni idea de cómo es una guerra más que lo que vemos en las películas o lo vemos en los reportajes pero dices ok sigue funcionando el espacio aéreo en una capital como Bagdad no la mayoría de las veces como pasa ahora con Ucrán y todo cierran los espacios aéreos porque finalmente tiene que ver con un tema de enemigos de controlar de defensa y lo que tú quieras y está cerrado hay ciertos momentos que se presentan estas cuestiones donde igual también te recomiendan ¿sabes qué? la verdad si abrió el espacio aéreo yo no volaría cabrón lo ideal es porque si el avioncito lo confunden con el otro avioncito vas a caer ok decíamos y por tierra bueno te voy a explicar por tierra tienes una recta en este pueblo y este pueblo te van a interceptar si te interceptan te van a matar y entonces no pues tienes que decidir suerte aquí y suerte aquí ¿qué hacemos? bueno vamos por tierra vamos por aire llegamos y no pasó nada y a la salida si vamos por tierra echó la madre porque pasamos por una zona que se llama el triángulo sunita que es donde después surge el estado islámico toda esa parte del estado islámico por ahí entonces había una carretera que te saca para jordania y la única manera de salir por ahí y si vas dos veces sentí ese miedo no ese miedo sino como esa como que se huele esa adrenalina de estar atento ahí y mira las comparaciones en la frontera chica en Anáhuac en el momento de los más cabrones que estaba la inseguridad aquí después del Alex entre el Alex y la matazón allá que hubo en Ciudad Mier yo decidí hacer un documental sobre todo lo que pasaba acá y me fui solo por toda la carretera Colombia manejando y me acuerdo que entre Anáhuac en el norte de Nuevo León para salir a Laredo había una carreterita toda poseada y yo ahí bajaba las ventanas y iba escuchando todo o sea vas escuchando nada de música buena onda no 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 vas concentrado esa misma ahí son los dos lugares para que te lo digas porque los tengo muy parecidos muy fuerte en el momento y después también toparme con con gente del crimen organizado en esa carretera ribereña es lo mismo que es puesto parte con gente del Estado Islámico o con gente de Alcada es lo mismo porque tú tienes que tratar de la misma manera porque te hablan igual te ven igual te desconfían igual y tu cuerpo tiene que ser así tienes que manejar la situación con un aplomo muy cabrón no puedes equivocarte ahí me platicaste ya la salida pero llegas a Bagdad y cuál es el recorrido qué haces o cómo dices qué es lo que voy a reportar sabes que me acordaba mucho también ahora viste que se hizo viral un video de un tanque que pasa por arriba de un auto la carretera está con madre cuando llegas a un lugar y te dicen así bienvenido a Bagdad ok sí qué hacemos no súbete a este auto rápido y qué hacemos no ahora vamos por la carretera de la muerte jaca madre así se llama sí sí es la carretera de la muerte porque entre el aeropuerto y los hoteles es la carretera de la muerte ah con madre dale ya me siento más cómodo bienvenido entonces ibas así y los tanques circulaban de la misma manera que había el tanque ruso iban rompiendo en muchas partes nosotros íbamos así y varios tanques rompían los costados de la autopista para pasar sobre otras cuestiones y era esta metodología para mí sea Putin o Bush o quien sea se manejan de la misma manera y ahora que vi eso dije a la madre como aquella vez y llegamos a un punto donde había un complejo como de tres hoteles unos tipos de mayor poder adquisitivo para las grandes cadenas y otros para los que llevamos con una mochila y a ver qué podíamos hacer pero todos estaban como rodeados de dos tres tanques y gente de seguridad para que ok acá quédense occidentales no la caguen no se metan en pedos acá y de acá vamos evaluando después cada uno cómo se quiere mover estaban quienes se movían con mucha seguridad y quienes íbamos como a la buena de Dios ¿apoya el gobierno en ese sentido? no del gobierno iraquí no en ese momento iraquí estaba desbordado porque había invadido ¿no? Estados Unidos estaba el río Tigris ¿no? también todo lo que uno aprende en historia y dice padre ¿por qué no presta atención? aquí está el tigris pinche tigris ¿qué era el tigre? sí el tigre la Mesopotamia y los egipcios entonces estaba así ah ahí está el tigris ok ¿y ahora qué hago? y enfrente al tigris estaba la zona verde la green zone donde estaban todos los palacios de Saddam la zona que más habían bombardeado entonces mucho no te podíamos ver y lo primero que haces es romper todas las reglas como siempre ¿no? bueno ¿qué hay que hacer? ok ah mi amigo de la CNN ¿qué va a hacer? se va con su intérprete su chofer y su camarógrafo en esa camioneta blindada a hacer una entrevista a tal lugar ah con madre ¿cuánto cuesta? el chofer sale 120 dólares el intérprete sale 80 dólares el otro ok más o menos promedio 400-500 dólares te metes unos 250 dólares diarios para llegar al punto ¿no? más el hotel más tu comida más todo con madre ¿qué hacemos? no lo que no te recomendamos y ahí ya encuentras es ir a la calle y llegar por tus medios ok gracias entonces salimos a la calle con un amigo y mano así frenas al principio con miedo o con incertidumbre no tanto con miedo porque si no no lo haces y paro un taxi y sin entender ni madre ¿cuánto? y de los 100 oh 2 dólares oh 2 dólares arriba vamos y me pasé viajando por todo Bagdad con 5 dólares ¿no? así 5 dólares 2 dólares 8 dólares así ibas con 8 dólares 5 dólares y llegaba al mismo lugar de los de las cadenas ¿no? porque más o menos ibas preguntando ¿tú a quién le vendías ese material o para quién reportabas? no ahí aprendí también es que todo lo aprendí ahí si la neta si fui muy chilero en esto de de realmente de decir bueno voy a la buena de Dios porque en esa época no había tanta tecnología como ahora no claro ahorita pudieras irte y puedes ser corresponsal de cualquier mañana quiero estar en Ucrania y ¿entiendes? ya después hablamos de eso pero ¿qué diferencias hay? pero en ese momento ¿a quién le pretendías vender tu material o compartir tu material? yo sabía que estando ahí algo iba a surgir y sentía que tenía la capacidad para hacerlo primera pendejada o sea después dices esto está cabrón ya lo ves a perspectiva y dices me mamé me mamé me mamé me parece que estoy en problemas no más o menos pero bueno aquí estoy entonces lo que hice fue estar en dos o tres episodios de cosas que pasaban ahí y empecé a escribir por eso te digo que siempre fui detrás de cámara porque además en esa época mucho más hablando de 2004 pues eran cámaras grandes con casetera con cassette o sea para ir solo no era cómodo ¿entiendes? tú llevas con maleta con todo o sea yo iba con algo chiquitito y acomodado entonces escribía y tomaba fotografías y me acuerdo que escribí tres artículos y me pasé un chingo de tiempo en un cibercafé muy bizarro que estaba enfrente lleno de pornografía lleno de pornografía porque nunca habían visto porno porque estaba prohibido porque las dictaduras están prohibidas es más al día de hoy tú vas a Qatar o Abu Dhabi ahora donde estuve y medio de un día de esos bueno ¿qué hago? ¿y porno? no funciona están todos bloqueados todas las páginas porno en estos países están bloqueadas entonces por primera vez que hicieron los gringos nada pendejos ¿y qué hacías para dormir? no bueno sales a pasear más o menos te imaginas es que de ahí vienen las mil y una noches de ahí empieza la imaginación y me acuerdo estar ahí y anotar empezar a decir bueno ok la nación de Argentina son periódicos muy importantes la nación este es el mail ok anoté y anoté como no sé 30 o 40 mails de 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 diferentes medios de medios y mandé impresos sí impresos porque mandar video era muy complicado para mandar video tú tenías que ir a una de las oficinas metidas en esa zona fortificada donde estaba APO Reuters que son agencias de noticias que hacen ellos son como los Walmart de la información ellos llegan les vale más el conflicto vienen a hacer negocio llegan instalan ponen la parabólica la antena ponen todo dice aquí estamos entonces va Santiago Furcade tengo que mandar este material a México en aquella época ¿no? sí claro es tanto ah bueno ah sí este cassette esta hora y media si sale mil dólares quién lo paga lo paga Santiago o lo paga el medio que te va a comprar y así era como manejaba las cosas realmente no querían pagar nada entonces empezabas a guardarte material en video o se lo vendía a la gente de ahí ah tú no fuiste porque no te animás yo te lo vendo entonces yo se lo vendía le vendía a la gente de ahí entonces le vendía al Yacira le vendía al de la CNN que no fue a tal lado a todo les vendía mis mini IDB ¿te acuerdas los casetitos mini IDB? y yo los vendía los vendía así y con eso iba iba teniendo más mis artículos que al principio lo mandé hasta que de dos o tres medios me dijeron eh güey me interesa la nación de Argentina dije ah bueno dale va y uno, dos, tres, cuatro más o menos que a la larga eso me serviría para ¿qué onda güey? ¿te acuerdas? soy Santiago el que estuvo en Irak ahora estoy en la Franja Gaza ah sí Santiago ¿te interesa algo parecido? ah sí dale ya te conocimos va y empiezas con los años a hacer tu cartera de clientes y ahí ya la maquinita avanza pero la primera estás ahí a la a ver qué pasa ¿qué era lo que te apasionaba de eso? ¿cuál era tu motor para hacer esto? hasta hoy es como contar historias desde otra perspectiva creo que hace dos días grabé un podcast y me volví a enojar con alguien discutiendo de esto de la historia contada fuera de la perspectiva o capitalista o lo de siempre ¿no? de contar nada más el muerto el atentado y todo sino que había detrás y yo sentí que podía contar como esa otra perspectiva ¿no? finalmente después entiendes el negocio y tienes que entregar un poquito de aquí y un poquito del otro tampoco es todo música sinfónica no es absoluto pero pero no sé siempre me gustó eso de contar otras historias obviamente te cambia a todos los niveles te sensibilizas de una manera que que es muy difícil después de explicar pero y te vuelve como como soy tal vez ahora en esta parte de que nada te conforma ¿no? siempre quieres más siempre quieres mejorar siempre sientes que hay otras maneras de contar las cosas y avanza el ir a guerras o ir a lugares tan peligrosos no te llega a desensibilizar porque lo que para alguien puede ser una tragedia para ti es traigo la nota ¿a ti qué te pasó con los años? yo nunca he estado en esa parte no pero has estado en la política he estado en la política he estado también dando noticias y llega un momento en que lo haces automático y a mí me pasó lo haces automático das una nota sin pensar todo lo que representa esa nota tú informas lo que sucedió pero si se llega a ser una piel más gruesa en ese sentido y nunca quisiste como salir del promter y decir que tal vez es diferente a la política ¿no? a ver estaba con María Julia ¿tú crees que me hubiera salido del promter? o sea la licenciada era la editorialista pero no pero tú no querías salir un poquito yo estaba muy chavito en ese entonces cuando subí con María Julia yo estaba muy chavito para tener también una no tenía experiencia de vida yo tenía 23 años cuando entré con María Julia o sea estaba apenas empezando mi vida productiva y no tenía tampoco una una historia como para tener la verdad o expresar ¿y tenías el promter ahí? sí para las notas sí y a mí nunca me gustó leer el promter ¿y leías todo perfecto y todo así o no? sí después le vas agarrando también el tip lo tratas de hacer más platicadito y algunas palabras las vas cambiando o ves una idea pero nunca te sentiste como y te pregunto también por la política ¿no? de esta como hipócrita de ok soy el que presenta soy el político acá y lo que tú quieras pero como ¿no te sentiste como hipócrita a veces de que realmente no estabas cambiando nada? no porque finalmente en la parte de las noticias yo estaba haciendo lo que me decía era tu trabajo en la parte de la política yo hice mi campaña como yo la quise o sea yo fui y también pasó eso fui natural con la gente y fui abierto con la gente y yo decía a ver yo no meto las manos por nadie o sea de lo porque me reclamaban del partido o de ciertos personajes le digo espérame yo es la primera vez que estoy usted me puede reclamar a mí lo que hayan hecho a ellos reclameles a ellos de mí no he visto más que trabajo porque me he visto trabajar desde niño y nunca he estado en escándalos más que de alguna novia de algunas declaraciones es que eso es lo que hablábamos hace un rato está muy cabrón proyectan en ti cosas que no eres porque también vienes cargando la imagen de políticos de otros políticos exacto a ver pero yo soy diferente pues ni modo hermano vienes como empaquetado en lo mismo y te encasillan en ese y es muy difícil y cómo te saliste porque generalmente no te puedes salir o sea ya caes arrastrado como por esa cascada esta fue la plataforma que me dio mi oportunidad para poder hacer esto pero yo hacía a mí nadie me dijo dale por aquí haz esto o di esto nadie de hecho hicimos un un ejercicio de toda mi historia de vida para ver cuáles eran mis pros y contras y demás y la neta es que pues lo único que he hecho todavía es jalar entonces la gente me considera o me consideraban la gente de mi distrito una persona profesional trabajador y normal una persona como ellos y yo les decía a ver yo no les puedo prometer nada porque en campaña te prometen hasta las perlas de la virgen te prometen que se van a salir del pacto fiscal cosas imposibles yo lo único que le puedo prometer es jalar con usted ahora siendo normal porque uno quiere ser normal pasa con el periodismo y pasa muchas cosas siendo normal no ganas no sé yo finalmente me da la sensación claro que siendo normal o sea si no entiende cierta dinámica de cómo son las cosas yo le aposté a eso es como que dice puta entonces cómo hacen para tener estas colonias porque hay muchos manejos por abajo que dices o sea yo me maté con esto avanzaste cuatro o cinco casas y vino el otro agarró la lideresa agarró cinco planes acomodó las cosas y te mató por un manejo que tal vez no es transparente pero así se hace política totalmente de acuerdo y trabajé en ciertas zonas donde no teníamos ningún tipo de lideresa o seccional o cosas por el estilo pero yo le aposté a ser yo y ser natural porque creo que la congruencia es algo que no puedes vender si tú dices y haces y piensas y todo va a ser una misma línea está con madre pero si algo de las cosas que dices que haces o que piensas no va en la misma línea es una persona incongruente y yo les dije yo no voy a echar a perder toda la historia que yo he hecho donde la gente me ha visto crecer porque desde niño me vino a la televisión hasta ahora dije yo no lo voy a cambiar por ganar un voto y dije yo me voy a partir la madre como me lo he partido en Televisa cuando he estado como me lo he partido en TV Azteca como me lo he partido en Multimedios porque siempre pongo el 100 en lo que hago y tan es así que ahorita te platicamos que aquí tengo 13 programas adelantados o sea trato de hacer las cosas como se deben hay un sistema en la política que muchas veces estos personajes que quieren hacer las cosas bien tratan de corromperlos a mi nadie me dijo nada a mi me dieron la total libertad de hacer la campaña como yo quería no gané pero no porque pero duermo tranquilo porque yo no me vendí o no vendí mis ideas y volverías otra vez si por supuesto wey por supuesto porque sé que se pueden hacer cambios pequeños cambios pero estás casado con la ideología del color o vas para o sea finalmente eres tú Aberfair vas por este lado yo siempre dije que soy un candidato ciudadano apoyado por esta plataforma ahora la gente está harta de toda la política porque le han fallado de todos los partidos no solamente de uno o del otro o del otro entonces están buscando alternativas y también nos damos cuenta y no nos hacemos responsables que como ciudadanos estamos fallando porque le echamos siempre la culpa al político cuando también si tú tienes la oportunidad de que pague menos impuestos lo haces le quieres sacar la vuelta porque si tú te para el tránsito quieres evitar eso que tú la cagaste y lo quieres hacer con un soborno en estos 20 años que tengo Nuevo León y los últimos 10 haciendo reportajes profundos fuertes aquí en toda esta zona la mayoría de las veces vende mucho ir sobre el gobierno y sobre la autoridad pero si hablamos de contaminación si hablamos de basura si hablamos de una y cosa y la otra tiene que ver con nosotros entonces nada más que nunca nos queremos ver al espejo y decir nos hacemos responsables de los que la cagamos toda la ciudad toda la ciudad está tapada de basura y vas a a una zona del sur donde están los ríos y donde ahora estamos preocupados por el agua y toda la zona turística donde te venden el vasito con elote después todo el río está lleno de vasos de unicel o de hilo seco como le quieran decir entonces somos sucios somos de memoria corta realmente somos una sociedad muy compleja y siempre nos encanta echar culpas a otro y hacernos tontos después en la parte política y en la parte personal en la parte laboral siempre es preferible para la gente para muchos aventar la pelotita que ser responsable de nuestras cosas pero creo que en cada una de las áreas podemos hacer pequeños cambios y si todos hacemos pequeños cambios se puede hacer un cambio general nadie va a venir a cambiar una sola cosa un solo político no puede venir a cambiar toda la estructura o toda la manera de ejercer hacia un país es que mira eso ahora todo lo que estamos hablando de Medio Oriente todo se parece a donde vivimos ahora es nos estamos quedando sin agua y el aire está contaminado listo la solución no es para mañana porque el problema tampoco empezó ayer entonces si el problema empezó hace 10 años vas a tardar 10 años en solucionarlo mínimo entonces generalmente queremos también buscar vamos sobre el político político actual porque es el que le toca pero tú arrastras una situación y después cuando el político te da además una solución a 10 años no te gusta tú quieres para ahora y quieres las cosas o el político se hace el tonto en este tipo de cosas entonces todo se parece a mí me preguntaban oiga fíjese que aquí tenemos una bronca en esta colonia porque aquí ha habido muchos atropellados porque no tenemos un puente si yo voto usted me lo pone y le dije yo puedo trabajar con usted y vamos hasta donde tope para tratar de ponerlo pero no depende de mí si dependiera de mí pues yo le digo sin broncas pero no es así y la gente o muchos políticos han abierto la boca solamente para ganar un voto y eso es lo que no se vale por eso la gente está bien harta también de la política de cualquier color estaría bueno ser político a mí me gustaría lástima que vivo aquí pero no puedo ser político porque no nací aquí por la constitución pero a mí la política me gusta mucho y trato de estar metido en política a todos los niveles o sea me han pedido asesorar a candidatos he estado detrás de candidatos he estado en los war rooms y a mí la política se me hace muy interesante porque es este mundo es muy volátil muy difícil hay que saber caminarlo y los medios no son muy diferentes o sea realmente claro van van están todos conectados pero totalmente porque me decían y tú porque estás de político y una de las de las razones que yo le decía es que a ver tanto el congreso como el cabildo es una representación social tienes una injerencia a mí soy un apasionado del teatro a mí lo que más me gusta de todo lo que yo hago es el teatro esa es mi pasión y le digo porque la comisión de cultura la que maneja la parte teatral va a estar presidida por un politólogo o por un abogado que saben ellos de esta parte como la parte de salud tiene que estar un abogado un doctor en la parte legal también en la parte de los maestros o sea tienes que estar empapado de eso si no el político lo más fácil es la comisión de cultura ah si vamos a mandarles un farafara y esa es la solución para entretener la parte y no atacar una parte cultural donde les enseñas literatura les enseñas música les enseñas varias cosas para irnos a la base pero entonces maquillas por arriba lo mismo pero hacia arriba tiene que ver con los conflictos armados y con lo que vivimos en Ucrania y con todos son las mismas fichas es como que entiendes la matrix entiendes la dinámica y todo se parece entonces después trabajas de la misma manera te sientas en una mesa de póker conoces a los rivales porque en realidad conoces el juego estamos en una mesa de póker porque siempre ganan los mismos tan simple como eso porque saben jugar bueno lo mismo es desde la otra manera porque siempre están los mismos porque sabes como utilizar las fichas como leer a la gente y como manejar las cosas no hay casualidades en esto en la vida no hay ninguna casualidad ando bien ando motivado te falta viste que llegué yo tomo el otro día me hice un saludo salud salud en estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia de la limpieza de nuestro hogar y los espacios de trabajo por eso te quiero recomendar pest busters especialistas en control de plagas y sanitización tenemos tecnología de última generación para erradicar plaga de termitas pre y post construcción insectos rastreros y voladores roedores serpientes plagas de jardín y todo tipo de soluciones para que tus espacios estén libres de plagas y de enfermedades estamos convencidos de que nuestro entorno debe ser el más seguro y es por eso que te ofrecemos un servicio de protección con los mejores productos y los mejores métodos damos servicios en todas las áreas en la industria bodegas comercios residencias y fraccionamientos restaurantes escuelas parques públicos hospitales gimnasios y dependencias de gobierno somos expertos en sanitización y desinfección de áreas hospitalarias tanto públicas como privadas nuestra tecnología elimina el 99% de los virus bacterias y otros gérmenes nuestro equipo es ideal seguro y efectivo para quirófanos salas de espera baños habitaciones de hospital y equipo médico mándanos un whatsapp al 818181 0188 o nos puedes contactar a través de las redes sociales que están apareciendo en la pantalla y también como Pest Busters México o a los números que aparecen en la pantalla salud ¿temiste por tu vida en la guerra? sí ahora también aquí sí 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 es inevitable Fer es como como cuando hace un rato decíamos bueno tú estudias y te preparas como cuando estudias actuación y te preparas para ciertos momentos difíciles como un público difícil pero ya cuando lo vives cambia todo cuando lo vives cada actor y cada compañero y te dicen mira ves como reacciona cada uno el que tiene experiencia reacciona de una manera tomas de cada uno ciertas cosas con los peligros en situaciones límites es muy parecido o sea primero te tiene que pasar para ver cómo salen todos esos conocimientos que tú tenías de ciertas cuestiones para reaccionar ese momento y es entre lo técnico y lo emotivo o sea si vas a llorar si te vas a petrificar si te vas a deprimir qué va a pasar la primera vez que se muera alguien cerca tuyo la primera vez que tengas que tratar de ayudar a alguien para revivirlo y no puedas o que veas un niño que se muere o sea estas cosas que te las cuentan y hasta que te pasan ¿no? entonces sí que después claro viviendo aquí también lidias con muchas cosas similares ¿no? y hablo de México específicamente para el ciudadano mexicano ¿no? entonces sí me pasaron pero en Irak estuviste en medio de los pelotazos sí estuve en medio Irak fue el primero después estuve en otras coberturas un poco más tranquilas que parecían difíciles en esa parte pero terminan siendo un poco más relajadas pero Irak sí porque forcé forcé la máquina la forcé la forcé la forcé fui siempre adelante en las coberturas de guerra tienes quienes están en el frente o sea donde pasa donde están los disparos donde pasan las balas y están los periodistas que están a a distancia a un kilómetro que generalmente son quienes están en las cadenas y te dicen inminente lo que está pasando aquí ¿no? pero no se ve detrás porque están lejos entonces generalmente fotógrafos camarógrafos y cierto estilo de periodistas están metidos ahí en el medio y el resto está un poco distante y esa cobertura sí estuve yo hasta adelante en la mayoría y hasta otras hasta el final también y sí sentí que estuve cerquita ¿qué sientes la primera vez que ves a alguien muerto? se siente bueno hay dos maneras el que ya está muerto o sea llegar y ver un muerto y el que se te muere al lado ¿no? o el que se desangra yo creo que el que se desangra es esa situación ¿no? en la calle o con una bala o ciertas cuestiones ahí no hablo de compañeros hablo de gente normal por decirle de alguna manera de ciudadanos no, de ciudadanos esa parte es durísima esa parte es durísima porque no sabes cómo reaccionar porque tratas sabes cómo si vas a gritar o no cómo lo manejas yo soy muy callado en esa parte soy como como que me visión de túnel ¿entiendes? ¡pah! o sea ¿lo dejas pasar en tu mente? no, no, no me concentro me concentro al máximo y trato de o sea cómo ayudar a la persona qué posibilidades hay pero de ver en mi entorno es como que si entro en un en máxima mis momentos de máxima concentración me parece que son cuando me está por pasar algo entonces como que que estoy atento a todo huelo todo escucho todo miro todo y estoy ahí no sé cómo explicártelo en esa parte pero sí soy y he trabajado con gente de muchos años y siempre lo hemos hablado de esa manera algunos no son así otros sí y ya después cuando ver gente muerta ¿qué pasa mucho en los conflictos? llegas y ayudas a apilar cuerpos ¿no? porque hay cuatro o cinco muertos o cayó una bomba o pasaron un mortero sobre todo y ciertas cosas y ves cómo acomodan cuerpos entonces sí te acostumbras mucho a la pila de cuerpos ¿no? a que hay veinte cuerpos a que pasa el camión a el olor ese de las morgues de los lugares improvisados a eso a mí el muerto nunca me ha complicado o sea no me complica el muerto me complica el vivo me complica el llanto me complica la consternación me complica el dolor del que está vivo con su muerto ¿no? con esa persona que acaba de perder y yo yo lloro trabajando lo cual no está para algunos dicen no está chido o sea no puedes estar llorando digo no puedo no puedo no llorar está bien no en el momento no estoy llorando petrificado pero sí me pasa de empatía con el humano de empatía en los velorios cuando tú te acercas a los cementerios de fosas comunes sobre todo en estas zonas de conflicto y más con los musulmanes la población el musulmán es muy expresivo la mujer es muy expresiva en el mundo musulmán del llanto muy parecido a la mexicana ¿no? en esta parte de los velorios son muy difíciles y yo lloro al lado de la gente lloro al lado de la gente lloro trabajo o sea trabajo con la lágrima trabajo con la lágrima y no me importa que se vea mal ni mucho menos si tengo la cámara fotos he tomado fotos con la lágrima trabajo con la lágrima y y me quedo al lado y me quedo viendo así claro después de un tiempo si yo me pongo a hablar con alguien esa persona habla conmigo ¿no? porque me ve igual aunque dicen este güero este obviamente no es de aquí porque esas otras las cosas que aprendes con la vida ¿no? y puede ser aquí o en cualquier lado no quieras engañar al otro si sabe que no eres de aquí no te tienes que vestir humilde ¿entiendes? para parecer humilde no eres humilde Fer ¿no? si tú mañana te vistes con una la ropa más rota que tengas y vas a caminar por la calle para hacértelo humilde y porque eres candidato político no te van a creer tampoco vas a llegar en una Ferrari pero me parece que hay que ser muy congruente en estas cosas y en los conflictos armados es lo mismo entonces yo aprendí como no no ocultar mis mis sentimientos que es diferente a que no te paralicen los sentimientos tú tienes que seguir trabajando te tienes que seguir moviendo pero al día de hoy yo lloro el otro día iba llorando viendo las películas ahora lloro un chingada ahora soy un lloro 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 te has hecho más sensible totalmente porque yo con las películas digo de chavo lloraba y ahorita lloro mucho más ahorita cualquier cosa así será la edad entonces puede ser no bueno pero yo empecé a llorar también muy joven con estas cosas pero sí o pierdes un poco el tabú de querer esconder las emociones qué necesidad o sea me voy a ver más macho hay una película que se llama Cinema Paradiso si claro en Cinema Paradiso empieza la música ya estoy llorando porque es el final y con la pura música ya me fui al final y ya lloré y es una de mis películas favoritas y también he aprendido eso fue por parte de mi mamá que siempre externáramos los sentimientos que creo que también es bueno porque muchas de las enfermedades que vivimos es por todo lo que no exteriorizamos claro ¿qué comías en la guerra? sabes que no está tan difícil primero es aprender qué no comer en realidad primer aprendizaje que en realidad lo aprendí cuando vine a México por primera vez porque México es un país también muy especial para la comida para el foráneo me acuerdo que llegué a México y me dijeron no las aguas frescas no no esas cosas aceitosas que están saliendo de ahí me acuerdo unos tacos me decían ok obviamente comes 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 terminé en el baño cinco días el mexicano trae un anticuerpo especial para la comida en la calle y la guerra es muy parecida es evita enfermarte esa es entonces generalmente hay comida salvo momentos muy específicos hay comida hay carnes hay como pollo y ciertas cosas como que que asan y todo ahí y siempre lo que tienes que intentar comer es cosas que estén cocinadas nada de crudo nada crudo porque vas a valer madre entonces por ejemplo en Bagdad en los países árabes hay mucho cordero mucho arroz comes sentado nunca una mesa como esta generalmente estás en el piso con este acá como dicen el pan árabe este plano arroz hummus y alguna cosa más y con la mano estás comiendo y estás compartiendo esa es la otra tienes que aprender a ceder ¿se va a ser una hermandad entre los corresponsales de guerra? si entre quienes como todo en la vida entre quienes quieren entre quienes no generalmente los latinos se acercan un poco más tú hueles más o menos quien es parecido a ti en ciertas cuestiones y te acercas está el mamón de toda la vida como en todos los trabajos el que es superestrella el que va con un contingente y los que son un poco más raza y el que igual es una superestrella y es raza ¿no? entonces vas aprendiendo en todo esto quién es quién claro está la gente como es algo muy elitista y muy de que la mayoría de las veces crees que no vas a llegar a ser algo así tal vez a ti te pasó y ahora te quiero preguntar eso también del tema de la actuación tú compartes escenario o la guerra con gente que yo leía y admiraba ¿no? y cuando llego ahí se me caen ciertos héroes ¿no? dices madre wey este vato no es nada que ver con el libro que yo estudié en mi carrera de periodismo y yo ya estoy aquí ¿no? nadie me lo está platicando nadie me lo está platicando lo estoy viendo primero ahora ya evaluas tus propias competencias dices ¿estoy preparado o no? acá está estoy preparado también te tienes que empezar a creer ¿no? lo que eres en ese sentido pero también bajas un poco del pedestal ciertas cosas entiendes a la gente y te pones nuevos sueños y escalera y escalera y sigues avanzando ¿no? entonces no sé en la actuación supongo que es igual compartes escenario con alguien que capaz era una eminencia pues dices puede ser muy bueno pero no es buen compañero claro o puede ser muy bueno aparentemente pero le hacen todo y nada más sale a dar la cara es de todo como en todas las áreas y ahí también en esta parte del te hacen todo está chido a veces empezar muy de abajo porque para saber hacer todo para saber es como ahora estamos grabando tú tienes toda la vida en esto entonces pero hay gente que no ¿no? entonces cuando tú vas a empezar a grabar en este mundo súper tecnológico aunque todos tengan cámaras y celulares el ojo el conocimiento de iluminación y de todo eso te lo da cierta práctica ¿no? entonces eso es lo que te marca la diferencia entonces que tu podcast este que estás haciendo tu video tenga éxito es la combinación entre iluminación sombras lugar cerrado ambiente sonido sonido manera de comunicarte son muchos detalles que parecen tontos ¿no? o insignificantes pero tiene que ser integral para poder que funcione un producto tú lo reúnes y en el conflicto armado es de la misma manera entonces tú vas agarrando de ciertos personajes a ver este cómo habla cómo se maneja la ropa es necesaria o no es necesaria es necesaria llegar con un contingente de 20 personas o puedo solo a veces sí y a veces no igual vas topando y vas aprendiendo sobre la marcha ¿de todas las guerras cuál fue la que más o todas las corresponsalías que hiciste cuál es la que más te impactó? la primera me marcó porque es como la virginidad ¿no? y así vas derecho te la acuerdas para toda la vida y sabes cómo son las cosas y después vas mejorando como la virginidad ¿no? y vas aprendiendo en la vida y a entender ciertas cosas y ahora yo querría volver y obviamente meterme a hacer otras cosas porque siento que ya traigo el background para eso pero la primera me marcó Colombia me marcó mucho Colombia que es muy parecido a México me marcó porque también forcé los límites ¿y fuiste con la época de las FARC? sí fui con las FARC y después fui a hacer un documental sobre el cultivo de hoja de coca y sí creo que me pasé te excediste me excedí me excedí porque también está ese momento que te crees inmortal sí le rascas los huevos al tigre y en un momento te van a morder y hoy sigo siendo así y siempre me dicen eh Santi es que le rascas mucho los huevos al tigre te vas a quedar sin trabajo te van a echar de aquí te van a echar de acá y no me han echado generalmente ¿sabes qué me pasa? en la mayoría de trabajos y va a volver a pasar porque así soy yo renuncio o sea soy una persona que renuncia para seguir buscando cambios y evolucionando alguien me dirá esta sociedad está cabrona no no es que no eres constante la vida es de no no carnal no voy a estar 25 años en esta empresa no soy así ¿entiendes? o sea lo respeto pero no puedo a ti te funciona el moverte la movilidad el buscar nuevos retos en tu vida hay gente que le gusta una estabilidad y estar 50 años en el mismo lugar y que le den la medallita y todo está bien mientras te hagas sentir bien a veces esto yo no yo respeto muchísimo a la gente simple güey es como esa virtud de ser simple digo ¿cómo haces güey para levantarte a las 6 de la mañana llevar tu puesto de tacos a vapor vender todos tus tacos a las 11 30 guardar todo e irte y al otro día vuelves 6 a 11 y te vas a tu casa ¿por qué no pusiste otra taquería y a las 6 de la tarde y a la noche y abres en la zona sur de la ciudad ¿por qué no pones 20 taquerías? así estoy bien yo a esa gente la admiro güey porque porque no entiendo cómo hacen ¿entiendes? tengo esta cuestión que no sé si tiene que ver con constantemente buscar yo no sé si es un defecto o es una virtud vamos a dejarlo a la mitad pero es como constantemente buscas cómo cómo hacer más cosas cómo crecer cómo cómo ser un agradecido de lo que tenemos ¿no? somos como como privilegiados la verdad pocos ¿no? en esta parte de que tenemos conocimiento entendemos algunas cosas y voy a aprovecharlo güey a ver cómo mejoramos las cosas tú te metiste en política porque entiendes que puedes hacer algo bueno eso es buscar constantemente sí y he estado en muchas áreas diferentes yo me considero también de esas personas que que le gustan nuevos retos nuevos cambios pero aún así he tenido trabajos muy largos y y también disfruto cada una de esas partes pero es lo que te digo cada quien tiene una manera diferente imagínate que todos fuéramos así güey intensos imagínate el mundo se necesita cada una de las áreas para poder tener un equilibrio sí no por eso y también creo que el tiempo te da cuando tú me preguntabas lo de las que es lo que más te impactó y todo la vuelta de las guerras también porque está el manejo de tu ego el manejo de situaciones el manejo de aprender a no que me sirve para ahora para seguramente cosas que vamos a charlar después que tienen que ver con el fútbol de entender a la competencia a otros periodistas a otra gente o otras cosas que digo es que no entiendes la película güey entiendes esto no se trata de competencia y de ciertas cosas eso se trata de evolucionar ser empático y ver hasta dónde que chocas por supuesto que chocas pero no construyes en base a otra persona pisoteando a otra gente entonces con la vida cada uno va aprendiendo ciertos momentos y la guerra te da o por lo menos mami la cobertura en situaciones límites a no sentirme más que el resto que al principio sí lo creí porque sobre eso aprendes dije quién chingados estuvo en la guerra nadie soy yo soy mejor que tú no güey entiendes no es así el ser humano por naturaleza tiene una parte del ego que siempre hay que darle un dulcito para que esté tranquilo pero cuando aprendes a controlar el ego y haces las cosas más por una pasión que por un reconocimiento por esa parte de yo soy don Riatas cambia mucho las cosas ahora no se te puede pedir porque eres argentino güey no y capitalino aparte no por eso como hay una frase que dice bench the ego o sea lo tuve que guardar lo tengo es necesario porque también es necesario una partecita del ego pero que no te domine no 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 estamos en los medios en general en cualquier parte para esta esta manera de ser tú tienes que tener esta parte claro que lo tienes que tener claro no lo domestica siempre a veces lo atas a la cama con cadenas y cada tanto se te escapa el animal se te escapa por ahí hace un desmadre y vuelve a controlarlo amárralo y vas emejeciendo y vas emejeciendo también el ego y tampoco tiene tanta fuerza claro el chiste es controlarlo y tenerlo domadito y llega un momento que ya charlas con tu ego ya conversas te sientes si que pedo no más o menos si creí tal cosa entonces domesticar el ego entender tu ego está muy bueno para mi es una práctica que finalmente no tiene que ver con la profesión tiene que ver con las personas porque también en la política se da mucho el ego también en cualquier área en lo que hay en cualquiera en política en el fútbol ni se diga el fútbol los médicos lo que tú quieras donde realmente además son cosas visibles porque cuando son cosas visibles que entra el entorno con opinión sobre lo que haces es donde compitas entre lo que dijimos el ego lo que aparentas lo que demuestras lo que esperan de ti y se hace una mezcolanza que tienes que tratar si no estás si no estás claro por donde vas igual a todo pasa pero también es difícil que a los 25 años tengas esa madurez o esa capacidad para discernir todas estas cosas y poder controlar el ego es muy poco es parte del proceso que vas viviendo si tú tuvieras el conocimiento que tienes ahora para tu primera guerra hubiera sido totalmente diferente ah no claro por eso la vida es así y como dicen los viejos después quisiera volver a vivir ciertas cosas y te das cuenta con no se está volviendo viejo porque empiezas a usar esa frase yo quisiera volver a vivir ahora que está pasando la guerra de Ucrania claro que yo estoy listo para agarrar las maletas y llegar ahí nada más que me encuentra en un momento de mi vida con obligaciones cruzadas ni siquiera te hablo de la parte de la familia porque eso lo tengo muy claro y lo tienen claro ellos también si mis hijos y todo son muy chicos ni siquiera saben lo que pienso pero algún día pero si lo tengo tengo tantas obligaciones laborales y ciertas cosas que no es como antes que a los 25 mochilita te vas a Madrid te vas vámonos para adelante en esta parte explícanos un poco qué es lo que digo tú desde esa parte qué es lo que pasa en el conflicto de Rusia y Ucrania cabrón porque el conflicto de Rusia y Ucrania es como la explicación desde Oriente para mí de lo que generalmente hace Occidente qué significa esto es pasarse de lanza constantemente con el más pequeño porque tú crees que eres don chingón qué significa que Rusia cree que necesita tomar esas acciones porque es una naturaleza porque es un superpoder y porque Ucrania no ni la OTAN ni la nada yo necesito Ucrania porque es así y es así en los últimos X miles de 30 años Estados Unidos ha hecho exactamente lo mismo se ha creído la policía del mundo ha invadido Afganistán ha invadido Irak ha invadido Libia han metido por todos lados porque ellos se creen que tenían que mejorar las cosas cuando desde su punto de vista occidental exportar democracias para mejorar los países utilizar los medios de comunicación y la propaganda para que justifiquemos esta invasión para mejorar el país y quitar el dictador es lo mismo que está haciendo Vladimir Putin nada más que está del otro lado del planeta y está chingándose a un país cercano a occidente con intereses entonces con esto no estoy justificando a Rusia para mí son exactamente lo mismo son superpoderes trabajando para obtener geopolíticamente lo que quieran y depende cómo te cuenten las historias cómo vas a llorar si me ponen la nena que llora y el bebé que lo atropella pues voy a estar a favor de ese si me cuentas del otro lado pero el discurso es muy parecido hoy creo que Rusia sabe lo que trae y por eso está cometiendo estos excesos como Estados Unidos sabe lo que trae y las Naciones Unidas le decían creo que no hay que atacar me vale madre creo que el mundo lo necesita ataca porque nadie se iba a meter con Estados Unidos hoy nadie se va a meter con Rusia van a meter sanciones van a jugar un poco con las cosas te van a maquillar pero Rusia tiene a China y tiene al otro entonces es una dinámica que siendo muy realistas así han operado los superpoderes en los últimos años es un tema súper geopolítico de salidas al mar de estrategias de misiles de controlar una parte de Europa hay toda una película detrás muy interesante pero después te pongan los bebitos llorando para que te convenzan ¿qué tanto llega el mensaje de manera real de lo que sucede a lo que nos cuentan las diferentes yo creo que nos llega un 10% te llega un 10% te llega muy poco por eso esto de ser un privilegiado de viajar ¿entiendes? yo te diría ¿sabes qué Fer? vamos irías ¿pa' qué? no seas culo lo que pasa es que va a jugar tigre la otra semana culito pero sanito los culos no van a la guerra esa frase es muy cierta los culos no van a la guerra esa la aprendí en la INDEP son de las frases que me enseñaron acá mis amigos pero en esta cuestión de ir te da cuenta te abre esa matrix de mami lo que están contando no hay nada que ver o sea cómo vender una historia a nivel ya te mamaste cómo vender una historia de necesito que una parte del planeta esté de mi lado siempre hay buenos es que el bueno y el malo también es muy relativo es como un guión de teatro nada más que a estos niveles lo que pasa es que tanto en las películas como en las historias siempre el malo es muy malo y el bueno es muy bueno cuando en la vida real tenemos muchos tonos a la mitad no es el blanco y el negro sin matices el malo no es tan malo en ciertas cosas ni el bueno es tan bueno depende de cómo se cuenta la historia de acuerdo cuando escuchas al presidente ucraniano que puede tener muchas razones pero ya cuando al presidente ruso le ponen bigote de hitler y le llaman hitler y utilizan conceptos y empieza el eje del mal y empieza Darth Vader y empieza es como que ya te quieren orientar sentimentalmente hacia ese lado es propaganda básica ¿entiendes? es primero de preescolar en cómo manipular a la opinión pública para llevar ciertas cosas que hay atrocidades es una guerra claro vivimos perdón vivimos en una ciudad que pone cabezas en hielera que cuelga gente y que tenemos 60 muertos sabemos perfectamente lo que son las atrocidades porque el mundo ve para acá y no ve para acá si hacemos una dinámica de cambiar las historias aquí y ponerle nombre de Ucrania en vez de todos estarían consternados con lo que pasó en Michoacán con el velorio con lo que pasa en muchas cosas nosotros en esta parte del continente en México hemos normalizado atrocidades de la violencia solamente porque vivimos acá y también por broncas políticas porque también muchos defienden esa parte de que no están entre ellos por eso el que sean entre ellos o entre grupos delictivos no quiere decir que no sean atrocidades por eso entonces que no es gente porque los cortan en pedazos ah no son entre esa palabra que a mí me molesta malitos son entre malitos malitos que pues hay gente está bien si son delincuentes y eso que o sea yo voy manejando con mi hija a la escuela hay una balacera ah mi hija no te preocupes no llores es entre delincuentes es entre ellos no mi hija crece con la balacera crece con que se tiró al piso y si hemos normalizado mucho eso lo hemos normalizado tan es así que no nos preocupa que tú dices cuántos muertos hay hubo dos en vez de veinte ah no pasa nada estamos tranquilos entonces esta parte normalizar la violencia y que solamente cuando nos venden historias de afuera nos asombramos ah Ucrania Ucrania es lo mismo nada más claro la bomba el ruso Rocky y que lo venden de otra manera entonces si está muy cabrón lo que nos llega a nosotros porque finalmente consumimos medios occidentales tenemos los celulares y lo que tú quieres pero igual está lo que se hace viral está manejado hasta nunca me llega a mí nada escrito en ruso a ti te llega algo escrito en ruso pues no porque no lo consumimos entonces depende cómo cuentes la historia y tener el privilegio de estar y ser de los pocos ahí yo creo que es lo que más me motivó siempre que también pasó en México ¿y no hay manera que vayas? lo estoy intentando intentando significa ya es un tema un poco económico y de ciertas cuestiones me ha abrazado la realidad futbolera en los últimos años me he vuelto muy relacionado con esto en el periodismo deportivo lo cual te voy a ser sincero en mi cerebro el fútbol ocupa el 10% me van a decir gente que tema ¿cómo? sí en tu parte laboral ocupa una muy buena parte en tu parte no no mi cerebro mi cerebro el 10% es el fútbol todo lo demás son otras cuestiones que tienen que ver con familia con la vida con muchas cosas trato de del fútbol verlo desde esa manera para mí tiene una una dinámica muy simple el fútbol o sea finalmente es entender ciertas cuestiones de cómo son lineamientos y algunas cosas y vas llevando la marea para algunas cuestiones pero la guerra la política finalmente la sociedad que te rodea trae otras variables mucho más complejas para llevarlo yo no entiendo a veces cómo y lo he hablado con colegas de deporte ¿por qué te vuelves loco de esta manera? con un directivo con una tal haz las cosas que hay que hacer no sea culo hable las cosas que hay que hablar ¿no te gusta la directiva? dilo ¿te vas a quedar sin trabajo? pues dale entonces tenemos mucho miedo a veces a hacer a perder el trabajo hay mucho cuidachamba ¿no? en general y eso pasa también porque cada quien ¿qué es eso? ¿me vas a brindar o qué? que me estoy miando y tengo que hacer salud para que corten amigos les quiero recomendar algo ¿a quién de ustedes les pasa que en esos ratos libres o en alguna sala de espera les gustaría encontrar algo de diversión y emoción? bueno pues les tengo el dato de la mejor opción y al alcance de la mano entra ahora a foliaticasino.mx y descubre el lugar donde encontrarás tu suerte mientras te diviertes y también pasas un buen rato mientras ganas lo mejor de todo es que solo con tu registro puedes elegir entre uno de los tres bonos de bienvenida podrás jugar máquinas juegos en vivo como blackjack ruleta texas holdem entre muchos otros o bien si lo tuyo son los deportes apuesta por tu equipo favorito visita foliaticasino.mx y tú así como yo atrévete a ganar por los provincianos adelante es más así se tendría que llamar el capítulo ¿no? los provincianos el de la capital y el provinciano yo soy como un provinciano no pasa nada no pasa nada es que no sé la verdad hablando de ellos no sé por qué hiere tu susceptibilidad hablar del concepto de provinciano yo traigo un trauma desde niño con Chabelo porque decía los amiguitos de provincia yo decía ¿cómo provincia? aquí no es Argentina cabrón pero igual le está bien igual es mejor todavía porque Nuevo León ha mostrado lo que es siendo un estado no siendo la capital mejor todavía sí 31 estados antes del distrito federal o la ciudad de México pero bueno es que no voy a discutir de esto porque yo soy de aquí también así que no no hay manera no hay manera no hay manera yo estoy acá soy argentomontano hermano yo aquí me voy a morir regresas a Monterrey ¿cuándo? y empieza a mí de vuelta porque hago Medio Oriente de Irak paso por tierra hago mi primera experiencia en Israel que también es un país muy loco porque finalmente tiene influencia geopolítica en toda la región y por primera vez también entro en la franja de Gaza lo cual también está muy cañón muy cañón porque son de estos famosos lugares que escuchas por la tele que estudias y lo que tú quieras pero hasta que entras te das cuenta lo que es una población muy encerrada muy damnificada con justamente todo esto de cómo hacer que es uno de los primeros aprendizajes para no para no mimetizarte sentimentalmente para no tener tanta empatía con una población tan jodida o sea tú te vuelves inevitablemente inevitablemente promusulmán porque viven de la fregada porque están mal porque siempre bombardean y vuelan a los niños porque los hospitales porque no hay habla y tú te vuelves promusulmán es inevitable y una de las primeras cosas que tienes que aprender es no ser pro algo inconscientemente porque sientes que el malo de la película claro que son los israelíes y claro que empiezas a tomar un partido de manera personal cuando tu labor es informar y ser neutro y empiezas hasta que alguien te diga sabes que creo que estás muy para este lado y empiezas a aprender de ciertas cosas de es que cómo hago para no ponerme del lado de la viejita que está llorando y el niño sin brazos ¿entiendes? ¿cómo hago? ¿cómo hago? no mira de este y tienes que estudiar tienes que compenetrarte en ciertas cosas aunque llores aunque estés en el bombardeo y ciertos puntos ¿sueñas? ya no antes sí antes sí todavía la época con mi novia esposa ahora ya es mi esposa pero cuando éramos novios me daba cuenta porque ya con ella ella merecía entonces sí era muy de la última guerra en Libia sobre todo la que fui que sí fue muy complicada por los bombardeos y todo cuando volví yo saltaba de la cama en ciertos momentos no sabía por qué por ejemplo soñaba con serpientes y no como Silvio Rodríguez bueno era siempre para a ver si hay un psicólogo escuche con atención para que me diga Santiago estás cagando la estás cagando traes la cabeza mandada siempre soñaba que había serpientes en mi cuarto soñaba mucho que había como arañas y ciertas cosas y yo me levantaba y sentía que había un animal y me levantaba como para matarlo eran parte de estas pesadillas y los otros ya sueños tenían que ver con ruidos o con cosas y yo saltaba o trataba de cubrirme y algunas cosas o sea este elemento postraumático que se potenciaba en sueños o en ciertas cosas lo tuve no sé qué significa ni siquiera quise checar voy a entrar a internet significado de los sueños insectos ¿alguna vez lo trabajaste con algún psicólogo o algo? ¿nunca tomaste terapia después de guerras? nada y eso que Argentina es el país con más psicólogos por habitantes somos así como fanáticos del psicoanálisis lo que sí encontré rápido es ponerme a trabajar o sea después del primer conflicto armado ahí no tenía pesadillas o sea las pesadillas fueron más de en las últimas guerras en las primeras era sentirme como aislado de la sociedad como que no tenía con quien hablar lo que yo había vivido tal vez tenía que ser un psicoanalista entonces encontré la manera de hacer mi primer documental para cine o para con un amigo corresponsal y trabajaba sobre las imágenes y lo que había vivido y me di cuenta que haciendo eso empecé pero catarsis pero tarde como un año o más en volver a disfrutar contigo agarrar el pedo y este tipo de cosas cuando estabas en todo este rollo en la primera de las corresponsalías ¿dormías? porque debes digo llegas a un lugar donde sabes que están en guerra no, no la experiencia está con ganas porque ahora he visto a la distancia porque tú llegas me acuerdo que estaba llego un hotel te digo estaban los hoteles acá y había uno y había una gran cantidad de periodistas españoles los latinos vamos a decirlo así realmente son españoles porque son los que más abordan el mundo árabe y tienen más presupuesto es muy raro que haya latinoamericanos muy raro siempre hay uno dos y listo Alberto Pelay ¿dónde está por ahí? Alberto un muy buen amigo después te cuento historia de Alberto un personaje un personaje Alberto lo quiero mucho al final nos conocimos en las últimas guerras pero en las primeras no y yo llegué él era de los estelares buena onda sí 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 no era todo era todo lar pero no era tan estelar no era tan estelar o sea como parece que es estelar era más más raza no era más raza no era tanto de ir ahí con el contingente pero aquí en México era nuestro referente de un corresponsal de guerra sí con Alberto yo lo quiero mucho porque porque después nos ayudábamos por ejemplo yo tenía un teléfono satelital propio que había comprado y él no tenía teléfono satelital porque Televisa no le había dado un teléfono satelital y ciertas cosas que tú crees que va a tener y yo le decía dale para hablar con su esposa entre todos nos ayudamos siempre con algunas cosas Alberto es una chingona de persona ¿pero cómo dormías entonces? y esa primera vez que llegué eran como la una de la mañana y eran todos entre fumar algo y aguantar tampoco hay drogas como creas porque tampoco hay no vas a estar traficando drogas ni mucho menos pero la raza yo me acosté y al otro día me desperté como un bebé y dije esto corresponde me la pela el conflicto he dormido como no te levantaste como todo zurrado no no si además no 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 me desperté perfecto así dormí mis siete horas no y me levanto y estaban todos con los ojos así y dije ¿qué onda con esto? un día dormí siete horas dos días cinco horas tres días dos a los cinco días estaba con ellos de la misma manera ¿por qué? porque se te va metiendo todo en la cabeza claro y vas midiendo cómo está el pedo claro y sobre todo todo lo que vas viviendo imágenes estrés cosas entonces terminas con tu whisky después escribiendo y haciendo ciertas cosas o con un té porque tampoco hay tanto alcohol y te la pasas tomando té pero el conflicto o la situación se te mete en la cabeza que es lo mismo que en México cuando una situación así se te mete la mayoría a veces lo internalizas lo masticas lo digieres y lo procesas en la noche antes de regresar a Monterrey ¿cuánto tiempo estuviste en cada una de las guerras? no pasé más siempre fueron dos meses el promedio o sea dos meses si es un mundo para muchas cosas para vivir eso es un mundo si es para estar de vacaciones en Playa del Carmen lo está con la madre para todo suele ser mucho pero aquí creo que fue Bagdad fueron 45 días y de ahí nos movimos o sea fueron así nos fuimos moviendo de lugares pero siempre traté de estar un mes o sea un mes siento que es algo que tus jefes no entienden y ahora me imagino que el público tampoco tal vez entendería ¿viste? como somos ahora de voraces vas a llegar a un lugar y ¿dónde están los putazos? y la gente ¿y dónde están los bombazos? Santiago y Fer ¿por qué no estás en el mes? capaz llegas y no pasa nada no es que un conflicto armado llegas y donde tú llegas cae la bomba donde tú llegas está pasando no es la película no es la película entonces tú tienes que estar cierto tiempo para que esa dinámica te encuentre para que la encuentres entonces yo tomo generalmente como un mes ¿no? entre que entiendes el lugar donde llegaste ves la ciudad y después tener la posibilidad de que ocurran cosas que está jodido lo que estoy diciendo es como quiero que caiga la bomba para no no quieres tampoco eso pero que te encuentres en ciertas situaciones tiene que pasar tiempo tu jefe de los canales a veces no lo entienden porque dicen te mandamos una semana carnal no sé si en la semana que estamos te voy a entregar algo te voy a entregar un material interesante si te puedo entregar el desplazado la frontera el edificio pero si tú quieres el aeropuerto sitiado y bombardeado capaz no te lo en ese momento no pasa me tocó estar en alguno de los canales de televisión que tienen un programa policiaco y es donde se convierte en una cosa muy bizarra porque lo que para mí puede ser una tragedia para el reportero es traigo la mejor nota y traigo la exclusiva y como que a mí los puntos de vista sobre un mismo tema porque llega emocionada no me traigo el muerto y dices ay cabrón o sea pero pues cada quien lo obedece su chamba o de su perspectiva si es ahí donde también vamos a ser sinceros obviamente tú traes tu ojo periodístico como tú ahora que estamos charlando y capaz de toda la charla dices esto esto y esto tú identificas qué clips te van a funcionar para la charla con Santiago o con quien sea tú vas trabajando sobre el material con el conflicto pasa exactamente lo mismo tú sabes cuando tienes algo que vale la pena hace muchos años en Libia no Libia fue sí creo que fue Libia estamos en Benghazi no había ningún periodista mexicano ni mucho menos yo era el único Benghazi era la ciudad donde casi empieza la guerra en Libia y empiezan a bombardear y me acuerdo que van a bombardear el aeropuerto como pasa ahora en Ucrania y yo me voy en un taxi igual que siempre yo siempre me he manejado igual llévame cita cinco pesos dale vamos cada vez tengo mejor presupuesto pero igual me manejo con cinco pesos para que dure y me iba con dos compañeros más llegamos y sí sonando la sirena lo cual significaba que en cualquier momento si suena es porque están viniendo los cazabombardeos de Gaddafi en ese momento que era el presidente el dictador como le decían en Occidente y todo esto y veo como ponen unas ametralladoras en el techo y todo y veo los cazas que vienen bombardean claro empezamos a correr por ahí como para resguardarnos los de las ametralladoras disparando y yo tenía una cámara no sé por qué en ese momento tenía una camarita chiquita quiero grabar yo sentía que tenía las imágenes de mi vida dije no a huevo y empiezo a grabar algo era para Milenio y yo empiezo a narrar y ciertas cosas la cosa que pasa lo que pasa estoy vivo porque lo estoy contando acá bombardean veo los de la ametralladora así se les cae la ametralladora del techo se les cae porque era todo un caos yo llego al hotel agarro el pedacito que tenía de video lo meto trato desmeta y me acuerdo que y eso que ahora trabajo para la misma empresa que alguien me dice no ese material no jala no lo vamos a utilizar eso fue ese con otros momentos que tuve en mi carrera fue de sabes que esta cabrón desmotivante desmotivante difícil de esta cuestión de donde también tienes que aprender a entender bueno cuáles serán los justificantes editoriales de los medios a la lejanía para decirte no y tal vez porque para ti crees que es importante o sea tratas de buscar todos los justificantes en ese momento estás encabronadísimo encabronado porque te acaban de estás vivo de casualidad después veo las imágenes se movía más de lo que creía pero igual estaba con ganas y lo otro y hablando y exclusivo para y digo el nombre del medio que aprendes después con el tiempo es para qué nombrar el medio porque finalmente anula el material no hay estas cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha no sé por qué te estoy contando todo esto ahí estabas de corresponsal de milenio o le estabas mandando material a milenio en Libia estaba no ahí yo ya estaba para milenio en algunas cosas y estaba en la mayoría algunas cosas me hacía por mi cuenta y otras para milenio pero todavía no estaba la calidad de la tecnología de ahora no era el mundo digital todavía era con con casetera con clac clac y todo este tipo de cosas pero pero sí la primera vez que me pasó esa decepción más grande fue cuando también sentí que tenía el Pulitzer en mi mano y Maradona estaba por morirse y en Argentina me dijeron carnal hasta que Maradona no resucite nadie más es más importante y yo me quedé con todo mi material porque no iba a salir en las noticias eso fue también otro de los primeros aprendizajes de las prioridades en las empresas informativas de ciertas cuestiones y pasa a todos los niveles sigue pasando aquí con muchas cuestiones y vas como matizando tu frustración para entender dónde vas a poner el material me parece que ahora por eso es muy interesante lo que pasa con las redes sociales traes otros canales donde sabes que ya no necesito el medio tradicional para mostrar lo que está pasando si tú traes el conocimiento y sabes cómo se va y que puedes tomar cada punto de vista te puedes ir a un lado te puedes ir al otro claro puedes tomar todos los puntos de vista puedes romper un poco con esta con esta manera de contar las cosas y estamos viviendo en un momento muy interesante lo que necesitamos son generadores de contenido porque picarle al botón es muy fácil lo que necesitamos son cabezas este chico Alex que está el youtuber mexicano que se encuentra con el conflicto porque él viaja y es muy bueno y lo que hace y los documentales se le va muy bien fuerza las cosas para encontrarse con el conflicto y ya que lo vio ya que lo vio dijo va cumplí y vámonos porque tampoco esa es su chamba o sea no es donde él se siente cómodo y no es su pasión y no es lo que quiere hacer y está perfecto pero él te muestra igual que otros cómo con las redes podrías contar historias entonces yo le diría a muchos si a ti te gusta y estás estudiando o no o estás preparado pues aprovecha ahora o sea es muy muy accesible poder contar otras historias y no quedarte con esto de a ver pero Alex o tal tienen dos millones de seguidores no importa cuántos seguidores tengas cuenta la historia generala métela después vemos qué pasa pero primero tienes que tener la historia porque te acuerdas lo que decíamos del ego las redes sociales te destrozan el ego constantemente a latigazos porque sientes que si no te ven dos millones no es bueno si no te ven dos mil no es bueno porque soy ferlozano necesito a veces jala y a veces no no necesariamente es malo el contenido para mí mi mayor logro no es la cantidad de views que tenga sino el mostrar una historia de vida de alguien y que a alguien de la gente que lo está viendo le toque el corazón o le abra la mente o le cambie su perspectiva ese es mi logro eso es lo que yo quiero con esta parte porque si lo que quisiera es nada más generar muchos views pues hablo de fútbol y digo puras babosadas o sea hablo de fútbol o me meto un problema de comedia a reventar con esa parte si generar antagonismo y clics en base a la superficialidad es el negocio más básico de la época de la prehistoria ¿no? sangre chichis sexo lo que tú quieras que tenga que ver con peleas si tú ahora me dices Santiago ¿qué opinas de esta persona? para hablar más de esta persona vas a cortar el click y van a decir ah mira como hablo mal de esta persona ¿entiendes? todo lo que genera un clickbait y me pudiera ir por ese lado creo que pudiera ser más redituable económicamente pero no es lo que yo quiero hacer ahora que tengo la posibilidad de contarles historias como yo quiero y no de acuerdo a una línea editorial de un medio esa es entonces como venimos charlando extrapolado a una situación límite de una cobertura de conflictos que es como ya o sea muy extremo es exactamente lo mismo como cuento historias como puedo salirme un poco del formato y si puedes utilizar un medio tradicional para llegar excelente pero me parece que ahora hay otras maneras ¿no? el tema es romper esas barreras que en realidad tienen que ver con las inseguridades la mayoría de las veces la inseguridad yo le digo que es como como el motor del éxito ¿no? decir ¿sabes qué? qué bueno que te sientes inseguro porque una vez que dominas la inseguridad hoy ya chingaste porque sobre la inseguridad vas avanzando construyes éxitos constantes sobre inseguridades constantes como ya no le tienes miedo avanzas ¿qué? dale avanzas te vas a equivocar no pasa nada te van a matar no pasa nada avanzas 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 y lo terminas haciendo entonces esa parte de decodificar el miedo para hacer cosas está con ganas está con ganas y más que la vida se ha movido y cada vez más rápido por eso pero tiene que ver con eso totalmente a ver tú Fer estabas en un medio toda la vida has estado metido estuviste en diferentes empresas política una vez política otra vez política mil veces te metes como candidato yo pensé que ibas a volver a un canal no vuelves a ese canal estás aquí topas con paré y empiezas a generar contenido ¿por qué empezaste este programa? porque tenés que trabajar ¿y qué pensaste cuando estabas solo acá en tu casa? porque eso es lo que nadie habla y también claro uy perdón soy un poco mal hablado a veces ahí ponle pip para monetizar no pero pero esto de sí ahora qué chico debo hacer oye ¿y cómo lo hago? y la cámara y si nadie me ve ¿y qué hago? ¿y a quién invito? ¿y cómo hago las cosas? ¿cómo fue esos días? de incertidumbre pero ponerme a jalar o sea poner en marcha un plan de acuerdo a lo que a mí me gustaría hacer porque muchas veces en los medios tradicionales no lo que esperarían de ti no 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 lo que a ti te gustaría hacer que esa es la primera la de entrada ahí lo que hablamos al principio la congruencia claro entre lo que piensas dices y haces cuando trabajas para alguien el que paga manda me lo enseñaron en mi casa desde niño y entonces si te dicen pues hay que hacer esto pues tienes que hacer esto a veces te gusta a veces no te gusta pero lo tienes que hacer porque es parte de la chamba entonces yo diseño el programa que a mí me gustaría ver a mí y trato de encontrar ese nicho que le gusta esa parte claro no estoy tratando de buscar la masa de manera rápida sino de darle una constancia a este tipo y buscar en toda la pecera o en todo el mar que es internet porque acá trabajas en un medio donde es una pecera y tienes un público limitado dentro de eso claro y aquí me puedo ir y me escriben de repente de Perú de Uruguay de Argentina porque me escriben de Argentina no de la capital pero de provincias y y entonces ahí puedo decir ok no saben quién soy no saben lo que he trabajado antes de esto no saben quién es mi invitado muchas veces pero les gusta el contenido que estamos generando claro y dices eso está chingón eso para mí es un éxito claro eso es lo que yo ahí está ahí está entonces como que globalizas es que todo es igual por eso no importa donde trabajes es lo que transmites en esta parte claro mucha gente nos va a escuchar me ha pasado en Santiago ¿de dónde? de Argentina de Panamá no sé hablo un lenguaje híbrido bizarro de que ya soy más de aquí que de allá pero finalmente los conceptos son los mismos para tratar de cómo hizo a ver Fernando con una carrera de medios tradicionales empezar casi de cero y cuánta gente me va a ver y YouTube y por qué Fernando tiene 500 reproducciones en vez de 10 mil si tiene 30 años en los medios es un pendejo no sabe nada eso es lo primero en este tipo de cosas destruir pisotear y tú tienes que avanzar y tienes que estar seguro de lo que quieres y ahí es donde tienes que controlar esa parte del ego para que ese comentario no te destruye decir a ver yo estoy creyendo en lo que estoy haciendo si es un comentario para construir donde yo no veía esa área de oportunidad está con madre y se recibe pero hay mucho comentario destructivo que si te lo crees vales madre y si te crees todas las buenas también vales madre es que trabajar sobre los dos extremos es lo que te desestabiliza entonces si tú no estás seguro te crees superman estás jodido y si estás inseguro y te van sobre eso pues terminas ahí metido en la cama y leyendo todos los mensajes claro por eso te digo esta cuestión de hace un rato me decías ¿qué haces? yo siquiera apago el teléfono ¿entiendes? lo apago digo en un rato vuelvo porque también sé cuando son cosas reales tú sabes cuando claro dices tú sabes cuando la cagaste cuando la hiciste bien la cagué la cagué pido disculpas o lo que sé y después sabes por dónde viene la dinámica de las redes sociales entonces ahí ¿sabes qué? si quieres ir por este lado la marea la marabunta dale no pasa nada esperas un rato y después reacomodas las cosas pero para eso tienes que tener tu horizonte bien claro si no te empiezas a perder en esto de constantemente hago mi trabajo para justificar y quedar bien con otros y como los otros no tienen una dirección ¿en qué te transformas? vas para la izquierda vas para la derecha quedas bien con uno quedas bien con otro y como eres un queda bien no traes una opinión formada no eres transparente mamás te voy totalmente totalmente pero bueno te regresaste a Monterrey sí ¿dónde estábamos? y así vueltas y ya te estableces aquí ah apenas vamos me volví a Monterrey sí y apenas dos en este tiempo al ratito ve pidiendo unos tacos o algo aquí maestro mira vamos all in la dieta y no Monterrey mira ¿qué te enamoró de Monterrey? la gente sigo pensando que es la sociedad más parecida a la Argentina en la manera de ser en la música en la carne las mujeres el hombre extrovertido los grupos las carnes asadas el tiempo que estuve los dos años me gustó fui un tiempo a hacer esta cuestión de Argentina y después con Argentina también mal económicamente uno ya plantea dice bueno ¿dónde pudiera yo seguir haciendo cosas pero ganando un dinero que me ayude a viajar y a dedicarme a lo que me gusta que es la corresponsabilidad y dije ¿sabes qué? vuelvo a Monterrey nada más que volví a Monterrey sin nada una mano delante y una atrás o sea la primera es como todo ¿no? el estudiante la familia apapachado papá y mamá vaya mi hijo estudie su carrera ya cuando estás grandecito ya te toca y después ok la guerra lo otro independiente volví volví con una mochila y a un amigo le dije llego a tu casa y me dijo agarra dos almohadones y yo tenía un sleeping como le hice una bolsa de dormir y todos los días sacaba dos almohadones y armaba mi sleeping y mi mochilita al lado y así dormí un año así no tenía nada ¿de qué chambeabas? de oportunidades que me daban mis amigos me decían Santi mira en la oficina de mi familia tienes esto vale vamos a trabajar mientras obviamente yo iba focalizando mi próximo viaje y ciertas cuestiones que quería siempre con eso pero decidía que quería establecerme en Monterrey pero no tenía nada y no tener nada igual lo digo en sentido figurado no tener nada hay gente por supuesto que no mucho más en otros ambientes y más difíciles pero dentro de las posibilidades era alguien que venía tocando una puerta y mis amigos me echaron la mano y dormía en una sala y empezar otra vez ¿amigos que habías hecho cuando estudiabas acá? mis compañeros mis compañeros que vivían acá de solteros típica casa y tú sabes ¿no? como sabrás muy divertido seguramente seguramente de cuenta un Fernando Lozano que fui encontrando por diferentes lados y ahí me la pasaba de fiesta y vivía ahí y todas estas cuestiones pero no quiero ir a la fiesta quiero ir a la parte acá la parte profesional reflexión de la vida reflexión de la vida y qué bueno que no había redes sociales en esa época la verdad la verdad soy un agradecido que no haya redes sociales tú también canceladísimo olvídate estos dos todavía hay gente que me dice claro ahora que soy muy público que me dicen tú no eras el que sí, sí era yo sí, sí era yo tú no eras el de sí, sí era yo no eras el de sí, sí era yo listo bye adiós ya se fue fue una parte de mí sí que no queremos recordar oye qué bueno que te fue bien como diciendo estabas fregado ¿no? qué bueno que saliste adelante ¿cuándo? ¿cuándo empieza tu pasión por el club de fútbol Monterrey? cuando llegué a estudiar cuando llegué a estudiar obviamente yo era súper futbolero de River Plate de Argentina de toda la vida y de ir al estadio y de ir a todos lados en Argentina somos muy apasionados igual que aquí y llegué y necesitaba el fútbol bueno necesitaba el fútbol urgente caí viviendo en esta parte del sur de la ciudad era River por lo tanto era anticolores amarillo y azul así que fue un tema natural ni siquiera era ah porque es tigre y me caí mal no era colores listo azul amarillo ¿sabes qué? este es azul y blanco listo y este este no y este además me queda cinco ¿sabes qué? pasan las rojas y te pasan las azules con blanco no, no, está bien qué bueno me gusta la verdad te voy a ser sincero si fuera a mi casa no hubiera azul y amarillo me gusta y ¿dónde están las azules y amarillas? no, no tengo voy a mandar a ser mira me doy cuenta ¿no te diste cuenta wey? que no tienes bien Fer bien, bien qué objetivo eres Fer mira son de River no, son de River y de Rayados papá acá tenemos las dos está bien yo me quedo sin fichas wey no me quedo sin nada la casa gana y no, no ahora te cargo wey toma las de Rayados nunca lo habías pensado ahí está ¿y te empezaste a meter al fútbol acá? mira me metí por esto porque me gustaba mucho y siempre me gustó la tribuna y todo este tipo de cosas como estudiante de la carrera y en ese momento que me metí era estoy hablando del año 2000 era cuando también en el TEC empezaba ya se iba formando toda esta cuestión que tenía que ver con la dicción con todo esto y como en Argentina era mucho más natural también cierto toda esta cuestión de tribuna y yo estaba más familiarizado con eso llegué directamente sobre la general sobre la tribuna y enseguida me hice amigos de quienes estaban ahí entonces abracé el fútbol del primer día del primer día a mí yo me hice apasionado del fútbol y obviamente que agarré unos colores porque es así ¿quién estaba en ese entonces en el equipo? pues era la época pues año 2000 ¿te acuerdas a algunos jugadores? ¿quién era? mira para ti te los digo ¿cómo no? yo de rayado no quiero saber nada ¿cómo no? de rayado no quiero saber ¿para qué me pongo a discutir de fútbol? aquí quiero saber yo pensé que era futbolero ¿no era futbolero? sí, soy tigre de tigre lo que quieras ¿y eres antirrayado? no o sea si me dices oye eres antirrayado no pero si se los puede cargar la chingada mejor está bien ya se va poniendo buena la charla no, no, no pasa nada ya hay con Benito Floro ya hay con Benito Floro y con ese equipo tengo muchos amigos rayados de hecho tengo más amigos jugadores rayados que tigres y y entendí también después de un tiempo que el fútbol es una chamba y que no tiene absolutamente nada que ver las pasiones que nos metemos en las tribunas con lo que sucede para ellos totalmente totalmente ellos se van a echar un asado los argentinos terminando de los dos equipos y nosotros desgarramos las vestiduras acá afuera si no mira cuando llegué también obviamente al principio no entendía mucho llegué a la tribuna se iba formando esta cuestión de la adicción y de de tener esta dinámica muy muy interesante que al día de hoy obviamente evolucionó muchísimo me acuerdo de un amigo de los primeros que iban armando toda esta estructura de la adicción muy buenos amigos hasta el día de hoy que uno me dice mira te doy esta playera me dio una con el número de Argemiro Veiga no yo tengo una playera de Argemiro Veiga de Tigres cuando jugó la Libertadores con Tigres porque en ese entonces era novio de una compañera sin decir marcas y conocí a Argemiro y me acuerdo cuando perdieron la final contra Atlante te acuerdas esa final fueron a mi casa que ve una carne asada y el güey estaba harto porque los concentraron desde el principio lo que querían era salir y terminar los futbolistas siempre van a querer ganar porque siempre van a querer ganar es su naturaleza pero nosotros desde acá les tiramos unas cargas de es un huevón no quiso patearla bien no es así pero es lo que le da el sabor a la tribuna si esa primera época me acuerdo que me regalaron una playera de entrenamiento con un logo y unas cosas pero era algo que yo tomaba la tribuna como todavía no tenía la conexión iba llegando era estudiante iba ir a los primeros eventos o ranchos me acuerdo de un amigo Huguito tenía un rancho lo voy a tener todavía hace mucho que no lo veo a Hugo tenía rancho número uno con los colores ahí de la dicción y de todo y yo ir conociendo todo eso y me sentí muy cómodo o sea con la manera en que Rijomontano sentía el fútbol y creo que a partir de eso lo que pasa es que creo que nunca creí que yo luego iba a trabajar en el periodismo deportivo entonces yo viajaba tenía la posibilidad de viajar por el mundo porque cubría todos los conflictos armados que después seguí cubriendo y volvía y vivía acá iba a la tribuna viajaba me gustaba ir en los camiones ir a los diferentes estadios del país me han pasado todo tipo de cosas volver a Rai todo tipo de cosas y me no sé siempre me he sentido muy cómodo porque la te digo la gente humilde la mayoría había de todo pero era lo mismo que me encontraba en los viajes es como gente a ras de piso gente que entiendes gente que que valora mucho cuando tú eres espontáneo y cuando cuando eres sincero y hay gente que no olvida o sea gente hay gente que valora los pequeños detalles de una manera que te conmueve y lo encontraba en zonas a veces difíciles de donde viajaba pero también lo encontraba en esta ciudad y siempre me sentí más cómodo con el que menos tiene que con el que más tiene no significa que no me pueda sentar mañana con quien sea porque me he preparado para eso pero yo me siento más cómodo con la gente humilde muchísimo más cómodo con la gente humilde muchísimo más cómodo es que también vivimos en una ciudad donde hay mucho lo que le llamamos poser mucha gente que no es tan real sino el personaje que se inventa para la sociedad y entonces si tú eres una persona natural y siempre has hablado directo cada una de las cosas que se te pregunta y tu vida la has vivido así pues no te gusta la gente falsa ni aquí ni en ningún lado y es como mira me pasó ahora fuimos al mundial de clubes este que rayados hizo un desastre y me fui a Dubai nosotros estamos en Abu Dhabi pero fuimos a Dubai de hecho habíamos platicado para que hiciéramos el programa en esa época si 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 yo te dije déjame yo tenía miedo de enfermarme de COVID y no poder salir porque viste que el COVID estaba por todos lados ah no tú te enfermaste yo me enfermé yo te cancelé y la siguiente ronda de grabaciones que tenía menos mal tocaba cuando te ibas a Dubai exacto y dije bueno vamos a esperar y sabes que vamos a Dubai estoy en Dubai la verdad estos privilegios también de viajar y los rascacielos pero era tanto que yo en un momento y éramos varios y dice no vamos a este bar que está con ganas que es como Miami y estás y yo con un compañero le digo sabes que yo me creo en la parte vieja de Dubai tiene que haber una parte vieja esta ciudad no nació en este rascacielo obviamente no no todo es padrote a ver esto si desde los años 60-70 descubrieron el petróleo antes había otra cosa más que estos 20 mil millones de desarrollo inmobiliario entonces pregunté y me fui en taxi a la ciudad vieja y ahí me pasé una tarde entonces me pasé me fui al barquito me fui acá conocí con la raza de Dubai con la raza pero sobre todo me gusta perderme en las partes viejas de la ciudad está como me gusta me gusta porque porque entiende cierto aunque todo está obviamente saben que eres turista pero tú por lo menos sientes un poquito de otro olor y otras cosas y salirte un poco del bling bling este de de Dubai para ir un poco a la partecita vieja es lo que lo que acá trato también de hacer constantemente no es o que va el medio de comunicación somos nosotros nos hemos vuelto populares y lo que tú quieras y tenemos ciertas facilidades pero cómo hago para volver un poquito el otro día un amigo a quien estimo muchísimo 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 que trae algunas dificultades y que vive en una zona difícil de Monterrey me dice Santi mira cómo andas no sé cuánto yo ya sabía por dónde venía la cosa necesito tal no voy a decir qué pero mi hijo era algo de ropa bueno déjame ver la manera en principio le dije ahora no tengo después le dije ahora sí puedo y voy a ver y siempre trato como de bajar un poquito a la tierra en esas cosas no sé porque lo viviste sí pero no es ni siquiera ser agradecido es como que es así y tampoco hay que publicarlo no tienes que hacer una historia de Instagram diciendo estoy en la risca aquí caminamos entre la intemperie y la no no es así entonces me parece que es un ejercicio chido eso pero inevitablemente te va separando también es otra realidad porque la raza te habrá dicho cuántas veces te dijeron Fer ya no eres el mismo está bien tú creciste vienes de una sangre azul diferente en un entorno por una parte y la parte de la juventud hasta que mi papá se murió ahí se acabó la chichi y me puse a jalar porque no había otra o sea me tocó que incluso pudiera ser desde mi punto de vista o justificación un poco más difícil porque crecí siempre con la la protección la protección y la parte económica estable aunque se la pelaron mis papás y hubo altas y bajas como en todas las familias pero lo aprendí después a madrazos si hubiera aprendido que hubo carencias desde el principio a lo mejor estaba acostumbrado a eso pero de tener a no tener me dio un madrazo y si fue un pedo duro que en su momento pues si te enojas con la familia y esto y por qué no me apoyas y la madre pero después entiendes que te hicieron madurar a chingazos si por eso y tienes que buscar la manera y después se entiende pero la neta es que yo si he trabajado en un puesto hamburguesas trabajé en mcdonald's trabajé en un bar de mesero de cantinero de garrotero he jalado de todo nadie me regaló nada en ese sentido y que te ayuda tal vez en esta parte de este momento que vivimos con las redes que lo hablamos con las guerras o con otras cosas tiene mucho de de vencer esto de las inseguridades pero de ser como se dice emprendedor esta moda del emprendedor estudio licenciatura en emprendedurismo como se dice espérame cabrón o sea nada más es entre los chingazos y anímate ¿no? anímate a equivocarte en esta parte generalmente nadie nos queremos equivocar todos cerramos una zona de confort y hasta el chingazo es cuando dices ah ok ok por aquí no era y después de que te fue bien dices no claro es que hasta que me pasó supe como ¿no? y pero al momento el chingazo te duele te duele y duele mucho y no sabes cómo acomodarlo y en estas cosas por lo menos en esa etapa fue así ¿no? la vuelta vivir como viví y reacomodarte hasta que también confías en ti ¿cuándo agarras una chamba estable aquí en Monterrey? la primer chamba en esa nueva etapa entre mis viajes internacionales fue como profesor empecé a ser profesor universitario empecé en la UR y durante muchos años no sé si hasta 10 años estuve enseñando de grado y de posgrado en la UR ¿en periodismo? en periodismo era la carrera de comunicación después me hablan para diseñar la carrera de periodismo apoyo en escribir todo lo que tiene que ver con la carrera siempre estuve muy conectado al TEC de Monterrey también apoyo con clases y ahí estuve metido en clases de grado y de posgrado en el TEC y en y en la UR y me gustó mucho también porque esa es otra cosa muy loca no sé si ¿enseñaste tú alguna vez? sí ¿qué enseñaste? fui maestro de teatro di varias clases en diferentes escuelas una con mi compadre Iván Martínez en IEM Scénica otra con la compañía Compadre Cervantes que tuvo una una escuela también de teatro y di clase en el CU también de lenguaje no verbal en comunicaciones ah eso ya es más como aula ¿no? el lenguaje no verbal así sí y también aprender para compartir pero la neta es que sí me gusta la docencia pero no me apasiona y entonces yo se da la idea que si algo no te apasiona pues no le pierdas tiempo tampoco sí te puede ayudar en este caso a tener una un ingreso fijo o una seguridad te da una tranquilidad para otra persona pero no es lo que me apasione conozco a gente que le apasiona el enseñar sí a mí pasa igual yo nunca fui un apasionado totalmente de que mi vocación es ser profesor universitario ni mucho menos sí me gustaba se me hacía muy interesante también me ayudó a poner los pies en la tierra porque dije madre güey ¿cómo explico cosas que yo ya creo que son básicas? entonces te pasa supongo ¿cómo le enseño algo? y volver constantemente a las bases como te ayuda a entender también a lo que te dedicas siempre me hubiera gustado porque y los que están estudiando ahorita comunicación lo sabrán quieren venir a cambiar la estructura de cómo son las cosas de la televisión sobre todo en su momento que no estaban las redes tan fuertes descubrí el libro de la televisión y cuando ya están en el medio se dan cuenta de lo difícil que es y hacen lo mismo y regresan a entrar a ese caminito porque es el que funciona ¿tú te acuerdas al principio cuando se ponen de moda todos los youtubers es un boom la gente dice ya no la televisión bla 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 y los youtubers terminan haciendo lo mismo que la televisión televisión y entonces encuentras el por qué cada una de las cosas funciona no es una casualidad que esté en programas de revistas en las mañanas porque eso es lo que se consume ¿por qué no está fútbol al día a las 10 de la mañana? porque a las 10 de la mañana el público que lo está viendo no le va a interesar entonces todo tiene un por qué pero quieres venir a descubrir el libro negro después de 60 años de la televisión pues está cabrón no, no, no y pasa con estos programas ahora que en YouTube todos tenemos programas de entrevistas la tecnología que utilizamos es la tecnología de la televisión totalmente pasó esa corriente donde que sea cuanto más chilero o sea de mala calidad es mejor porque eres más espontáneo ahora no es no importa la tecnología importa ser espontáneo entonces ahora nos vemos bien tenemos el micrófono y tenemos la luz pero somos espontáneos de nada sirve que yo tenga un set muy bonito un muy buen micrófono un buen sonido una buena edición y todo si el contenido no vale madre pero donde te dicen en la televisión que vas a poder tener una charla con un invitado dos horas y media porque te van a cortar entonces es como un mix que me parece que en esta evolución vas encontrando y también evoluciona la gente que lo consume o los chicos o lo que sea di una plática antes de la pandemia para chavos de la UR y una de las cosas que que los chavos pues si han crecido diferente no con la televisión que yo crecí que yo era todos los días veía televisión siempre consumía televisión desde el problema de mi papá que era pues consumo de la casa y pregunto ¿quién de aquí ve la televisión? nadie levanta la mano nadie levanta la mano porque también denostamos o tratamos de como como es no de yo veo Netflix no veo Televisa Multimedios no sé qué es eso la televisión abierta no ve nadie como tratando de demeritar esa parte y le digo ¿quién es Tigre y quién es Rayado? a ver los Tigres y levanta la mano y los Rayados ¿quién ve los partidos? y los mismos que levantaron la mano son los que los que lo ven y le digo ¿y dónde lo ven? y uno este no pues es que si lo ven en teléfono ok esa transmisión está hecha por toda la estructura de televisión estás viendo televisión a través de otro medio pero estás viendo televisión y eso es lo que no entienden y ahorita todo es Netflix Netflix tiene 300 más o menos un poquito más de millones de suscriptores en el mundo si lo tomas contra cuántos millones en el mundo somos pues el país es muy chiquito no no la televisión sigue mandando y siempre será la televisión y tiene que ver también con el tipo de país la tecnología que hay la fibra óptica y lo que tú quieras y tiene que ver con lo primero que es gratis de entrada es gratis no la televisión abierta por ahora por ahora no tiene con qué darle igual yo estoy muy parecido a tus alumnos en muchas cosas yo hace mucho que ya aunque trabajo en la televisión no consumo televisión yo tengo un tema con eso de que no consumo televisión nada cero te doy series acá sí o sea tú eres el mamón que dice yo no me hago Netflix sí güey déjame decirlo tú me estabas diciéndose y dije estará hablando de mí güey soy yo el mamón sí señor y les quiero comentar que estas sillas de librero que están viendo en el programa de Fernando Lozano presenta son nada más y nada menos que de chocolate muebles ellos tienen una gran variedad en salas comedores recámaras mesas de centro accesorios tapetes y mucho más a mí me encantan todos sus productos ya que son la combinación perfecta entre calidad buen diseño y precio justo así que no esperes más y tómale foto a la pantalla para seguirnos en nuestras redes sociales y puedas conocer los muebles de tus sueños en chocolate muebles salud dale hermano dentro del netflix que es lo que ves porque eres como vamos como vamos cuanto tiempo dos horas cinco hermoso falta el intro faltan comerciales y demás entonces debe ser por ahí dos horas cuarenta échale que ves en netflix que te gusta ver o que ves digo fuera de netflix sabes que soy un consumidor muy hollywood veo todo tipo de cosas tengo roku tengo todos los sistemas piratas todos a la chingada a la moralidad yo tengo yo tengo IPTV tengo todo el tipo de piratería para ver porque me gusta ver porque a veces no lo encuentro por otros lados por ejemplo ahora que nos fuimos a a si tengo una anécdota muy divertida así en Abu Dhabi me llevé justamente a roku el fair stick porque para ver los juegos de rayados de tigres es la única manera entonces lo conecté atrás en la pantalla siempre hago eso y estamos hablando con unos amigos de no lo puedo decir esto pero con un amigo que trabaja en una cadena internacional que estaban justamente transmitiendo los Juegos Olímpicos de invierno y nosotros eh wey mándanos saludos estamos viendo el curling no que están acá con el curling y nos pone el mensaje el productor wey como chingado lo estás viendo no tenemos derechos en ese país está bloqueado totalmente en nuestra señal internacional como lo estás viendo ah no pirata no te puedo mandar saludo porque estamos piratas colgados acá y estábamos en el hotel pero aunque no está bien lo que digo a veces estas bondades de cierta tecnología ha ayudado a que podamos ver muchas cosas yo veo todo tipo de cosas ¿qué series estás viendo? me gusta la violencia me gusta me gusta todo lo que es tipo Peaky Blinders todo lo que sean mafias crimen organizado guerras y todo lo consumo al instante que salen las de narcos por ejemplo que han salido de aquí nosotros siendo de aquí hay cosas que me gustan y cosas no fíjate que yo no consumo tanto eso vi la de El Chapo eso sí la vi y por supuesto que de mis favoritas es Breaking Bad es una de mis series favoritas con todos sus spin-offs y demás con Verical Soul pero me gusta no solamente el tema sino la actuación del güey de cómo empieza bueno porque tú le sabes a eso no pero digo por algo pegó y por algo de ser el primer capítulo un hombre chiquito bueno las series de narcos me acuerdo una en la primera época que estuve en Colombia compré un libro que se llamó El Cártel de los Sapos gran libro lo leí y dije wow qué libro después lo hicieron series se me hizo muy mal actuada el primer día yo dije wey qué mal actuada que está esta serie pero entre el morbo la dinámica de contarle historias no la vi y sabemos que fue furor en aquella época hay series muy mal actuadas pero depende también el tipo de historias veo muchos documentales ahora creo que han mejorado mucho esta cuestión de entre no sé cómo se definir entre reality show y documental del fútbol de los entrenadores de adentro de Mourinho de Simeone del otro de contar ¿viste la del Cholo ya? vi la del Cholo vi la de Maradona que me gustó también más mezclada en ficción te digo que veo 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 muchísimas series constantemente ¿viste Las Dance? vi Las Dance vi de las últimas y Alastown me gustó mucho con Kevin Costner ¿la viste esa o no? no, me la acaban de recomendar esa y una precuela 1883 la acabo de terminar ayer te digo que veo un chingo y yo veo, 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 veo intento leer cada tanto pero me quedo dormido y como pues prefiero ver películas y te digo que esta cuestión de películas de guerra ¿cuál es la que más te gusta? de guerra viste que uno se vuelve también medio ahí como piqui con ciertos temas porque yo porque lo viviste la primera que sentí muy muy real aquella vez en el 2004 fue La Caída del Alcón Negro Black Hawk Down esa se me hizo muy realista y después si hay dos o tres películas ahí interesantes de narcos de las más buenas ¿cuál es la película que está hecha en teoría en un solo plano? ah la de la guerra y la que ganó el Oscar 1914 1917 1917 por el año de la Segunda Guerra Mundial 1917 hay una de narco muy buena una serie que no está en los sistemas no ilegales que se llama 000 en inglés 000 con z 000 esa es de las más realistas que yo he visto que termina con crimen organizado con los zetas con cosas que han pasado acá con el tema transnacional si si está bien hecha está bien hecha y para quienes vivimos ciertas coberturas en momentos ahí yo si la veo como lo que viví ahí sobre todo en la frontera chica en Tamaulipas en estas cosas de balaceras y está muy bien lograda que otra y así me la paso me la paso por ejemplo hace poco vi el documental que no lo había visto el de Ucrania Winter of Fire que también está muy bien que es el momento de la plaza cuando echan al presidente a patada después de un año de muchos muertos está bueno creo que que puedes encontrar ciertas piezas Netflix lo que me gusta dentro del monopolio como cualquier cosa es que si ha democratizado algunos mercados de películas no sé si te pasa golpe todas australianas los turcos los israelíes o sea hay nichos que dices ah mira tienen buen cine y que no tenían la posibilidad antes de verlo eso me gusta en esto cada vez está más caro igual le van metiendo te vas metiendo ayer me tocó dije hijos de la chica porque pongo algo y me pone más bien abrí sesión porque no estaba jalando la sesión normal y abrí la del Fire Stick pongo mi clave y demás me dice mira aquí es HD pero si quieres ultra HD te cuesta 89 bolas mensuales más la quiere y dije ni de pedo si y para tres señales así no yo no se la comparto a nadie que mis hijos paguen el suyo hermano ahí está yo me quedo aquí con mi Netflix pero esto de ver si lo que si te digo no soy de tal vez puede ser medio raro no sé yo no consumo mi producto no te gusta verte no pero no porque no me guste sino porque lo he hecho hecho está ahora no antes si pero no siento que tengo que ver como llegas a la tele en Monterrey la tele en Monterrey y la tele en Monterrey cuando fue la tele es que es que te digo que tuve todas estas etapas antes yo comencé por todo este tema de los conflictos armados empieza la época de la violencia fuerte en México año 2007 más o menos 2007 2008 sobre todo aquí en Nuevo León por ponerle un año y no errarle 2008 y yo ya tenía varios años colaborando con grupos como freelance como externo porque yo aportaba cosas viajaba por el mundo y dame mis cosas cuando empieza la violencia acá pregunto no hay mucha gente que haga esas cosas y empiezo cuanto más publicaba asiduamente hasta que me dijeron ¿sabes qué? ¿por qué no te metes un poco más? pero eso siempre yo estuve en prensa escrita escribía y escribía para el grupo milenio y siempre me mantuve así es que casi toda mi carrera fue detrás hasta lo último y luego tengo algunas situaciones ahí ya de seguridad porque otra vez le rasqué le rasqué le rasqué le rasqué y alguien me dice ahí en Multimedios Willy González me dijo ¿y tú qué? ¿argentino? ¿qué haces por acá? nos cruzamos como que no nos saludábamos ¿no? ¿viste? cuando dices tú en tu onda y yo en la mía aquí cada una es que yo tenía una santa muerte y nadie se acercaba ¿por qué tenías? y porque hice unos reportajes de la santa muerte ¿no? y dije estás con madre güey ¿no? la niña blanca y aprendí ¿no? y yo no soy muy creyente de la parte religiosa pero sí de las energías hice algunos reportajes había empezado a hacer ah no ya había perdón ya había comenzado a hacer reportajes hice los primeros en la colonia de la independencia televisivos pero yo no salía casi no salía en cámara ¿para qué canal? para multimedios para multimedios pasé de la prensa escrita a empezar a hacer prensa escrita y empezar a hacer algunas cosas lo que yo creía que me gustaba y que podía salir pelé mucho en el canal por reportajes de extensos siempre se hacían cosas de un minuto veinte y yo quería cinco minutos cinco minutos cinco minutos hasta que lo logré más o menos mostrando el producto es eh güey lo que quiero hacer es esto la gente lo va a ver confía en el producto y ahí entre tira y afloje que es hasta el día de hoy muchas cosas y empecé con la independencia empecé con el hip hop empecé con la inseguridad y la santa muerte entonces después de un reportaje me traje una niña ¿no? acá de la santa y lo clavé y lo puse en mi CPU de la redacción tú conoces la redacción de allá que es cerca por donde entras para María Julia y todo ahí estaba yo como reportero tenía unas rastas colgando atrás y tenía mi santa muerte cada día que volvía no estaba la santa muerte güey estaba en un cajón ¿alguien la guardaba? yo le digo ¿quién carajo guarda mi santa muerte? ¿quién es el? ¿por qué se meten con mis macetas? ¿por qué se meten con mi niña? y tenía que agarrar la santita y la ponía ahí entonces todos le sacaban la vuelta y yo me empecé a divertir empecé a poner un montón de cosas que la gente decía ¿y este? ¿qué onda no? y hasta que bueno ya pasaron una serie de cosas y me ofrecieron hacer algo de deporte y aflojarle un poquito me dijeron ¿por qué no? ¿no ves algo de deporte? igual yo ya traía la tendencia porque me gustaba mucho el fútbol y lo primero que hice fue directamente irme al mundial del 2014 o sea hace 8 años al mundial de Brasil trabajando para deportes empiezo a trabajar en la RG conozco a Don Robert mis pele empezamos a pelearnos yo con él como que nos peleábamos mucho ¿cómo era tu relación con Don Robert? mi relación con Don Robert era de amor y odio ¿no? como que nos respetábamos nos olíamos discutíamos y la mayoría de las veces yo terminaba saliendo de la oficina enojado porque él me decía no Santiago no 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 chamaco no chamaco usted no es para aquí yo sé lo que usted quiere usted quiere recorrer el mundo usándonos y tenía toda la razón y yo decía es verdad cabrón qué perspicaz usted sí le sabe viejo usted sí le sabe discutíamos me acuerdo una vez me dijo estábamos ahí me dijo Santiago ¿por qué quieres ser en el mundial de Brasil? porque voy a hacer esto y esto y me dice eso usted quiere conocer el mundo aprovechándose le digo no no voy a hacer este reportaje y me dijo no me queda más que claro que usted sabe lo que quiere acá no sé si sabe si queremos que haga eso y finalmente tú tenías la idea de lo que era don Robert no 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 el impacto yo lo consumía de muchos años como todos de estar al mediodía en mi casa y verlo un rato comiendo y verlo ahí mientras todo pero o sea sabía el impacto que tenía y el peso histórico pero yo no tenía por él el respeto que causaba que yo veía que causaba alrededor de que la gente se petrificaba con él tú debatías yo debatía es una persona con una enorme experiencia que vale la pena el debate y a mí me gustaba debatir y pum chocábamos entonces la mayoría alrededor era como demasiado respeto y a mí me gustaba en esta parte le aprendí mucho pero me acuerdo siempre ese viaje a Brasil y ahí vendí un proyecto que era como mi combinación que era no solo ir al mundial de Brasil al estadio sino que vendí él me voy a ir en barco desde Perú y me puse a investigar un viaje que yo de muchos años quería de robar tenía razón que lo que yo quería era recorrer Río Amazonas entonces busqué donde nacía Río Amazonas que era en Iquitos Perú llegué en avión a Iquitos y de ahí que son unas cositas me subí en barco y recorrí todo Río Amazonas contando el tema indígena las dificultades narcomenudeo todo con la excusa del fútbol está chingo claro y llegué yo dormía en un barco con hamaca con un motor no no era insoportable viajar ahí iba con un camarógrafo que fue mi primer lujo nunca he vivido con camarógrafo y dije no ahora me sobra el tiempo con camarógrafo esto está muy fácil entonces ideas y hacíamos todo ¿quién fue contigo? Eliud se llama un chico de deporte que es muy bueno después me enteré que no sabía nadar le digo ¿cómo que no sabía nadar? yo cruzamos el Río Amazonas cabrón avísame hay cocodrilos hay piranhas avísame avísame ya aprendió ya estamos solucionados un abrazo grande lo quiero mucho pero esas cosas que te entran después y estábamos ahí en el barco y me acuerdo que estábamos en Nikitos y nos dicen va a soñar el chuuu del barco y toda la gente vimos una fila larga tenías que comprar tu hamaca yo no sabía ¿cómo mi hamaca? si compra tu hamaca van a soñar y tienes que ir corriendo al barco para ubicar el gancho donde vas a poner tu hamaca porque vas a dormir sobre la hamaca ok corriendo señor acodazo niño al agua no me importa nada ahí voy por mi hamaca colgamos la hamaca te pones y yo sentí que había agarrado dije que raro me gané esta posición soy ¿cómo? el motor sí el motor triple diésel 14 cilindros voy acá tirando humo y ahí lo tenía y me acuerdo que le digo a mi amigo y arriba subiendo eran muchos días de viaje había como un pequeño varecito ahí entendí dije no ya está mira vamos a trabajar y yo voy a tomar las cervezas necesarias para dormir no Santiago mira carnal esto es una cobertura y en una cobertura uno se tiene que adaptar ese motor diésel y estos moquitos no me van a hacer dormir usted no quiere tomar no tome pero yo dame una dos tres reportajes listo a dormir diésel chao era la única manera fue un viaje dificilísimo cruzando el amazonas en el barco y llegamos a Manaos que era era parte de esta historia yo había armado como toda la dinámica Manaos era la ciudad más amazónica donde se iba a jugar Italia e Inglaterra además Italia e Inglaterra en Manaos en medio del amazonas entonces de ahí hicimos eso y de ahí ya viajé a la favela dice favelas prostitución Robert siempre tuvo razón ¿no? y yo le sabía esto ahí conocí sobre todo conviví en el depa que teníamos a los que en ese momento eran los manríques a Moroco y la Mole grandes personas súper están chingones que siguen siendo son muy exitosos ahora también y trabajamos juntos nos divertimos nos metimos a las favelas fuimos al tema de prostitución muchas cosas con ellos y fue un gran viaje ese fue mi primera parte ya estando yo un poco más en cámara hasta ese momento no estaba en cámara y esos reportajes los pasaron en todo eso salió en Canal 6 todo todo para Milenio para Milenio y para Canal 6 todo ahí ya estaba completo porque te digo nunca había viajado con un camarógrafo me sentía qué quieres ya la hice qué quieres 14 reportajes estaba con 14 reportajes o sea era porque esta es la parte que nadie conoce a veces de la otra parte tú estás todo el día en la cobertura tú llegas al hotel y tienes que cortar editar escribir y todo al estar tú con un camarógrafo y editor te reduce pues tú yo me dedico a escribir y él se dedica a la otra parte entonces estas cosas favorecen mucho que a veces tiene que ver con las facilidades que tiene para para los viajes ¿por qué te vas a Televisa? me voy a Televisa porque tengo una discusión muy grande en multimedios y me dicen bye te dijeron bye 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 no 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 ¿de la parte de deportes o de la parte de Milenio? ahí yo ya estaba en una posición editorial a cargo de de toda la área digital hicimos crecer mucho una área nueva que no había toda la parte digital que ahora es un boom en muchas cuestiones y después de un tiempo como de un año un año y medio o sea mi estilo ¿no? o sea no concordamos en ciertas cosas y terminó todo por los pelos ¿no? entonces me dijeron bye listo gracias y ahí es otro de los grandes aprendizajes de la vida ¿no? cuando tú crees que puedes todo sabes todo eres intocable y de golpe te encuentras en la calle dices a la madre ¿a cabrón? ¿y ahora? siempre han dicho hay una frase muy famosa el importante es el medio no es uno porque tú y yo no vamos a morir y el medio vas a ir siendo el medio pero cuando estás en el camino dices aquí soy don pistola si no va a pasar nada si yo te lo cambio eso para mí yo aprendí ya con el tiempo y más con esto y este ejemplo tuyo y de tantos otros que es al revés porque ya con el tiempo finalmente y hablo de mí me siguen consumiendo donde voy el producto ya está registrado ¿entiendes? tú eres el producto tú eres el producto entonces si tú aprendes a hacer el producto lo que pasa es que ahora tenemos esta capacidad de poder adaptarnos a diferentes medios y llegar por otros lados pero cuando la televisión era un monopolio pues ahí sí te aguantabas porque no había no, no totalmente totalmente y cuando quedo fuera de multimedios que te digo es parte de este aprendizaje de sentirte que carnal soy intocable soy bueno te sientes bueno ¿no? y golpe como somos volátiles discusión para afuera y estás como el chavo ¿no? afuera así pero ¿y ahora qué? pasó un tiempo todavía no estaba tampoco esta explosión de redes sociales de esto de YouTube y todo y me habla un buen amigo ahí en Televisa el director y me dice dale voy ¿no? ¿qué quieres hacer? ya nos habíamos conocido con Roldán nos habíamos conocido él estando en otra etapa en Radio Fórmula y otras cuestiones con Viajes Míos ya conocía en mi perfil internacional y me dijo ¿por qué no aplicas eso? ¿esa parte? a la ciudad y ahí empezamos y creo que encontramos una fórmula que sí funcionó muy bien que tenía que ver justamente con esto con el perfil humano urbano en un área de oportunidad Fer que la neta te voy a decir sobre todo en el norte del país sigue para mí totalmente acéfalo que es contar historias con un perfil muy urbano sobre áreas de oportunidad específicas que tiene que ver con lo que necesita la sociedad yo no sé si es por temor no sé si es porque finalmente el medio no le interesa tanto y tú tienes que chocar contra el medio para también que te publiquen pero me parece que falta ¿no? y en ese momento en Televisa Televisa Noreste Noticias como se diga aquí en el norte del país fuimos encontrando esa dinámica que también tuve que pelear como en su momento en Multimedios no quiero reportaje de un minuto treinta claro terminamos una vez en uno de ocho minutos y me dicen te estás pasando de lanza le digo es verdad es verdad es verdad ok lo hago en dos partes ¿no? y vamos ahí pero empezamos a contar las historias ¿no? y la neta es que digo a mí en lo particular siempre te lo dije y te lo dije ahí y te lo dije de frente yo siempre he tratado de es muy difícil en este medio que la gente te dé una palmadita o te reconozca tu trabajo por la misma parte del ego de cada uno de los que estamos ahí pero a mí sí me gusta decir güey es un chingón lo que haces y está con madre lo que hiciste y varias veces viéndote en la plazoleta llegué a platicar de lo que hiciste que yo veía en la mañana en el noticiero y de repente ¡boom! ya se nos fue el Santiago ¡Santi! se nos fue regresaste pero ahora a la parte de deportes totalmente sí te digo que soy un así ¿no? estaba fueron dos años si no me equivoco en noticias la verdad espectaculares ahí en Televisa creo que encontramos la dinámica contamos historias lo que siempre queríamos era como esto de fue un gobierno además fue cuando llegó Rodríguez Calderón esta transición del gobierno independiente este choque contra los medios tradicionales y me acuerdo que dijimos esto de que la gente hable entonces encontramos muchos reportajes y maneras que la gente cuente y en Nuevo León es un desmadre igual que la mayoría del país entonces si encuentras la manera de contar las historias ahí estaba va pasando el tiempo y yo comienzo estando en Televisa me ofrecen en ABC que es un medio más pequeño para la gente que no se escucha pasamos de Televisa en ABC me dicen Santiago yo ya había empezado es que fueron muchas cosas hacer cosas como en teléfono del fútbol yo salía de los estadios me iba a la tribuna y salía y ahora algo que es más conocido yo salía y este equipo me parece que pa 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 y lo hablaba de una manera muy espontánea lo hablaba enojado lo hablaba a veces con una cerveza encima era un aficionado más que salía y daba un punto de vista ¿eso es lo que te copiaste de Peyo? ¿de quién? de Peyo es que dijo dijo Peyo que eso lo hacía él y que tú te copiaste yo no voy a entrar en debates con alguien que generalmente quiere buscar antagonismos ¿no? ¿viste cuando te hablé de la guerra? de que construyan enemigos pues yo no voy a construir enemigos si alguien lo necesita construir para para lo que sea adelante pero ahí sí no me voy a aganchar ni tampoco es el perfil de mi programa no 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 pero te digo lo dije porque vi mi parte de su entrevista y digo cada quien tendrá su historia no importa si uno hace digo podcast como este hay chingo mil claro dice la mole y está con madre en Monterrey hay más podcast que vacunas totalmente pero cada quien tendrá su manera de hacerlo a mí esta cuestión de hablar de otra gente soy muy por todo es que sabes que si no no sería congruente con todo lo que venimos hablando claro entonces todo va de la mano en esto de cómo quieres construirte o crecer si necesitas sin tapar ni pisar ni en esa área tu conciencia está tranquila no 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 totalmente entonces te digo empiezo a hacer los videitos pero por hacerlos las redes sociales empiezan a responder en esto que todavía no entendíamos mucho cómo funcionaba ahí está dale y en ABC empiezan medio más pequeño es queremos construir por primera vez una radio que sea la antítesis de RG la deportiva yo estaba en Televisa sabía que Televisa no tenía problemas contractuales con ABC porque pasaba nada le digo dale vamos a hacerlo hablamos Luis Miguel Salvador Bucetich estaba Mario Castillejos en la mañana yo habló con Isaac Treviño y armamos toda una parrilla se arma de ABC y nosotros entramos ahí entonces entre mis videos muy espontáneos y mi programa también muy espontáneo de las 7 de la tarde se comienza a generar un segmento de mercado que estaba ávido de justamente eso RG la deportiva en muchos años en su sociedad con los medios con los con los clubes para mí perdió calidad de contenido y lo digo porque después llegué sobre eso para mí fue demasiada la simbiosis y bajaron en la calidad como no criticamos porque esto no criticamos entonces armamos la estructura en ABC y dije es ahí porque si no critican los número uno pues nos metemos nosotros a criticar y encontramos un público que estaba ahí que estaba esperando es justamente esto es opción necesitamos gente espontánea ¿qué es lo que piensan? para bien o para mal funcionó crece yo a la par ya empiezo con este híbrido esta combinación fuerte de deportes con el reportaje urbano con mis reportajes urbanos diarios yo estaba no sé ponía una denuncia sobre me acuerdo de una perfecto que me llegaron los abogados de Metro Rey ya me querían meter preso ahí se metió la gente de Televisa porque hizo una investigación sobre los sujetadores de las vías finalmente todo se comprobó que tenía razón pero en su momento querían callarme y muchas cosas y a la par de eso terminaba la junta con los abogados y me iba a hablar de los rayados entonces empezaba con esta crece tanto que me llama Willy González ¿no? manda más de deportes en su momento y todavía ahí de Multimedios y nos podemos a charlar claro yo no había salido de la mejor manera ¿no? entonces era bueno a ver no fue fácil ¿no? fue como ok vamos a limar ciertas asperezas con cierta gente vamos a ver cómo ¿tenías resentimiento? no, no nunca 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 no eso también cabrón ya para resentimientos ¿no? o sea la vida sí sí soy muy pasional y soy muy directo y voy a tal vez sí me agarro a madrazos todavía de viejito como estoy ya sí me enojo pero no soy rencoroso o sea voy directo es me caga la hipocresía y con amigos actualmente que que son muy amigos antes la amistad empezó a los madrazos o sea de choque se convirtió en amistad sí sí porque yo dije eres una hipócrita y de hipócrita yo termino es que no me aguanto la hipocresía por eso esto entonces empezamos a hablar con Willy en charlas que fueron dándose y yo siempre fui muy directo y le digo ¿sabes qué? están estas estos que mismo que estoy hablando ahora de la misma manera le digo güey es que estás carente de esto y esto y esto y esto y esto ¿cómo podemos hacer? y empezamos como a planificar qué pudiéramos hacer yo todavía estando en todo lo demás que hacía y hasta que surgió la posibilidad me dijo mira está esta propuesta está la propuesta del medio vamos a reconfigurar esta cuestión que tiene que ver con los deportes del grupo y creo que funcionó rearmamos RG690 la deportiva rearmamos la parrilla deportiva reconfiguramos la relación con los clubes creo que tuvimos una cercanía con las aficiones llegó también otra persona Oscar que se sumó de manera espectacular ahí al canal en la toma de decisiones y creo que las cosas funcionaron pero sí me tuve que lanzar otra vez a la alberca o sea salí de don don acá reportajes de investigación me decían ¿y qué haces ahora? hablando de tigres y rayados haciendo chicharrón cuando tú hacías investigaciones de este tipo es como de la guerra aquí de aquí y aquí yo le digo güey pues yo hago contenido ¿me entiendes? y siempre congruente con lo que piensas y dices con una línea editorial y eso se ha visto porque de repente hay conflicto dentro de la misma empresa por tu manera de pensar pero te dieron una libertad de acción sí hablé con Televisa de la mejor manera como siempre porque también este mundo es pequeño y de esto aprendemos siempre hay que dejar una puerta abierta y agradecer cuando los han chambado hablé y me acuerdo que perfectamente hablé con la gente les agradecí les dije esta propuesta para mí es para mi crecimiento en toda esta área pero y lo sigo haciendo hasta hoy con cada cosa yo me voy a ir a a canal 6 y no voy a hacer noticias porque hice noticias con ustedes no voy a hacer tu competencia voy a hacer deportes para mí eso es importante también ¿entiendes? tu congruencia personal ¿sabes por qué? porque no quiero entonces me he dedicado hasta el día de hoy en los deportes y cuando ya en cualquier momento ya va sonando la chicharra ya voy del límite dos años empieza a sonar voy para otro lado no sé qué puede pasar pero ¿sabes qué me gusta Fer? y me gustaría a ver qué está pasado a ti pero en esto de como agarrar causas no causas perdidas pero desafíos ¿entiendes? Multimedios traía un caos desorganizado en algunas cosas creo que aportamos Televisa traía un área de oportunidad en esta parte creo que aportamos todos todos pero esto es aquí ABC pero te gusta el cambio constante me gusta como construir sobre el caos y que algo genere y después dejarlo sin que a ti te identifiquen vamos para otro y así vas vas como avanzando la gente te identifica totalmente como como rayado pero yo he visto desde mi punto de vista que te veo en las redes que eres dentro de todo objetivo porque también le tiras a rayados le tiro más que a tigres y la bronca que tenemos los aficionados los que no nos dedicamos a esto sino que somos apasionados de un equipo es si le tiras a mi equipo yo te voy a odiar si levantas a mi equipo yo te voy a amar entonces estás tú estás entre la espada y la pared porque siempre la cagas siempre vas a cagar porque si hablas bien de uno se enoja el otro si hablas bien del otro se enoja el uno y estás en medio del tiroteo y en esta ciudad que se consume fútbol en la mañana a mediodía en la tarde y en la noche si te digo que encontramos esa bueno hablando del tigre te voy a contar lo que me pasa con eso me cuentas después de dale un brindis ya estamos para boda o despedida lo que siga vale amigos les quiero recomendar algo a quien de ustedes le gusta divertirse pasar un buen rato ya sea solo o con amigos bueno les tengo el dato del mejor lugar visita Foliati Casino ahí te van a papachar con el mejor servicio y la más amplia variedad de máquinas de última generación como Cash Express Luxury Line Wheel of Legend Olympus League y muchas otras más además de mesas de Texas Golden Black Jack y Trickker Poker entre muchas otras pero si lo tuyo son los deportes ingresa a la apuesta de tu equipo o atleta favorito en el área de Sportsbook o visita su restaurante Amuletos donde encontrarás deliciosos platillos a la carta y un amplio buffet de lunes a domingo y así tú como yo visita Foliati Casino y atrévete a ganar los esperamos en cualquiera de nuestras tres sucursales de Nuevo León Foliati Mitras en Avenida Fidel Velásquez en Mitras Norte en Monterrey Nuevo León Foliati Guadalupe en Avenida Ruiz Cortines esquina con Avenida Miguel Alman en Guadalupe Nuevo León y Foliati Allende en Carretera Nacional 807 Valle de los Naranjos en Allende Nuevo León no lo pienses más y así tú como yo visita Foliati Casino y atrévete a ganar ya se pone bueno se pone bueno dejamos el pasado porque empezamos el fútbol y la gente es muy apasionada en esa ciudad o sea está muy que pero somos muy absolutos como como afición sí es que es blanco o es negro es que te digo mira lo que me sigue pasando que trato que lo entiendan pero también entiendo cuando no lo entienden a qué me refiero que la mayoría me pasa con el público tigre muchos muchos en redes me dicen tú ¿qué eres tú? a mí como me han visto con los colores de rayados y estoy identificado con el club de fútbol Monterrey proyectan automáticamente que soy antitigre no soy antitigre crecieron con una escuela de periodismo donde rayado es antitigre y yo creo que el regio no se da cuenta hasta donde lo tiene internalizado de que cree que todos nada más porque eres rayado eres antitigre y no es así y me pasa eso constantemente si hacemos y yo te digo que hagamos un análisis de mis mensajes y todo nos vas a encontrar uno tendencioso en contra de tigres ¿entiendes? a donde voy con este sentido y también a favor o en contra de Monterrey siempre ha sido objetivo no que tú que tal cosa y con algunos me gasto y con otros no digo estás proyectando otra vez en mí lo que tú quieres ver o lo que te enseñaron y así naciste entonces ya ni siquiera me gasto en ese sentido me parece que si ha habido como una mala praxis durante muchos años del micrófono en ciertas cosas que tiene que ver con el periodismo deportivo a algunos les gusta eso para otros vende eso pero yo no no voy por ese lado pero creo que también gracias a eso es esta afición tan enganchada que tenemos tan apasionada que es es que son cosas diferentes porque tú puedes ser apasionado lo puedes entender lo puedes disfrutar pero me parece que si igual hay que hacer bien las cosas a la hora de comunicar porque si puedes causar mucho daño puedes hacer cosas que no se deben de todo hemos aprendido yo también sigo aprendiendo a veces digo sabes que capaz exagere con esto capaz no exagere con lo otro pero me parece pero como te das tu propia retro si no ves tu contenido no porque tú sabes cuando cuando hiciste las cosas mal tú sabes cuando no porque yo te decía lo de la retro en tema de televisión pero en redes es diferente porque en redes estamos todo el tiempo por ejemplo un programa que haces en televisión no lo vuelves a ver porque no veo televisión pero un comentario que haces ves los mensajes de la gente entonces sobre eso si traes una retro están los constructivos y los destructivos entonces me parece que si tienes ahí ciertas cosas para mejorar el fútbol es interesante en eso pero es muy complicado como encontrar la línea honesta del debate ¿no? y te has metido en broncas con la directiva de todos lados de entrada hay una fotografía que estás con la adicción y ya se la sacan en cada bronca sacan esa me divierte eres un hincha no eres un reportero no eres un periodista eres un hincha sí sí claro porque es como como ese wey que decidió ser presidente y antes fue ciudadano toda su vida y yo no oculté mis fotos yo no me preparé o sea no no quiero ser algo que no eres que no soy no entonces ah ahora voy ahora como me dedico a los deportes voy a borrar todas mis fotos de los últimos 20 años de ciudadano yendo al estadio pues no hermano durante 20 años fui al estadio durante 20 años fui a la tribuna durante 20 años viajé durante 20 años tal cosa si quieres encontrar fotos mías tienes 20 años de fotografías de todas de todos los niveles buenas bajas altas bien vestido mal vestido lo que tú quieras tienes de todo tipo entonces no pasa nada con eso a mí que saquen una foto para ah mira ahí está pues saquen las fotos que quieras es más peso 20 kilos menos y tengo el pelo por la cintura dale no pasa nada tengo rastas dale no puede ser de cualquier época o actuales o lo que tú quieras para mí en eso hay una una gran virtud que creo que es sobre lo que sigo trabajando mis mis contenidos y cuando hablamos de ABC y del periodismo deportivo que es lo mismo que faltaba en el periodismo político cuando entré a Televisa el premio deportivo antes y hoy creo que sigue como teniendo un exceso de protagonismo en el tema de querer hacer amigos de las directivas querer estar en los palcos querer estar ahí y se olvida de la gente en la parte política los reportajes de medio ambiente contaminación y desaparecidos y secuestros el enfoque fue la gente no era el gobierno y en esto el enfoque sigue siendo la gente hay muchos periodistas que son amigos de los futbolistas nunca nunca me voy a poner del lado del otro no puedo del lado de la directiva no puedo no me sale no puedo hasta hace poco tuve una discusión muy fuerte justamente por eso después te la cuento no me puedo poner del lado de la directiva no me puedo poner de este lado porque la tribuna para mí es igual que la gente en un reportaje político es la ciencia entonces si Rayados está en un problema actualmente y hablando de este club mexicano porque se disoció y se separó de la afición no la entiende y el periodismo cuando no la entiende también tiene problemas y deja de generar contenidos buenos entonces que a mí me digas Santiago estás claro claro toda la vida y me vas a ver en una foto tomando una caguama y una cerveza con el líder de la adicción y me vas a ver tomando una foto y una caguama con el de los libres y locos y con el otro y con el de la rebel y con el otro y con y si el día de mañana me vas a sacar esa foto porque ese chavo o esa persona se equivocó en la vida y cometió una imprudencia y está preso pues qué quieres que haga ¿entiendes? porque después la gente constantemente está señalando saliste en una foto con alguien y qué quieres que le pregunte vengo del futuro si en 20 años te vas a equivocar o en 5 años es parte de cuanto más expuesto y a ti te ha pasado expuesto estás a la vida pública a caminar y estar a ras de piso vas a estar con gente que se equivoca y gente que le va bien y si tú eres lo más transparente vas a estar con todos bueno ya ha llegado el momento verás cómo sales adelante pero nunca nunca Fer nunca no sé cómo te ha ido a ti yo voy a negar a mis amigos y a la gente que conozco nunca nunca y yo siempre los defiendo porque digo a todos los invitados que he traído aquí es para platicar historias porque sé que son chingones y porque quiero compartir esa historia de los chingones con la gente entonces cuando alguien trata de de denostar de ningunear o de tratar de opacar esa historia que todos tenemos unas más fuertes otras más tranquilas yo siempre defiendo a mis amigos porque sé que son buenas personas si no no los traigo y no los invito entonces sé que eres un chingón en lo que haces y quiero compartir esa historia con la raza yo nunca voy a dar la espalda a las amistades porque creo que es lo único que queda han pasado en mi vida novias han pasado trabajos han pasado muchas cosas pero los amigos siempre son los mismos claro claro mira fotografías que siempre circulan en redes sociales va a haber miles hay una típica son las más divertidas o virales por ejemplo ocurrieron los sucesos de Aztlán Aztlán es un episodio muy triste muy feo muy fuerte en la historia del fútbol regio montano donde chocan las dos aficiones hay gente lastimada y terminan gente del Monterrey de estos aficionados prófugos porque son buscados por la justicia estos chicos yo los conocía yo los conocía perfectamente los conocía conozco a su papá conozco a su familia conozco el entorno y estos chicos se equivocaron como muchos otros se han equivocado quedan prófugos luego se entregan y luego son absueltos y van al estadio actualmente y tienen su vida normal en este sentido y a mí siempre buscan una foto donde en algún grupo de aficionados que nos juntamos alguna vez sale la foto y dicen ah mira está Santiago y ahí está uno y el otro que son los prófugos de aquel momento de esta situación y si y que quieres que dos meses antes cinco meses antes diga disculpa no me voy a tomar la foto porque tal vez alguno de ustedes comete una imprudencia se equivoca en la vida y pasa lo que pasa pues no son mis amigos y cuando pasó lo que pasó dije bueno el día de mañana veré y ya cuando vuelven a la libertad y pasa lo que pasa hablo con ellos listo pero nunca deje de decir ah porque te equivocaste dejaste de ser mi amigo entiendes me pasó por ejemplo con el gato ortiz yo al gato ortiz lo visité en la cárcel varias veces yo no era su amigo soy el primer fui el primer periodista que lo visitó y lo entrevisté en la cárcel no había hablado no me causó un problema ¿por? porque negocio con con seguridad pública en ese momento para entrevistar a Omar ¿no? nunca nadie había llegado todavía con él negocio y me acuerdo que me dicen bueno sí pero ya sabes estas preguntas y esto no y yo me doy está bueno sí dale sí qué quieres y metemos las cámaras de multimedia yo estaba en canal 6 antes metemos ahí las cámaras y lo entrevisto a Omar obviamente hice las preguntas que me pidieron que no haga que tiene que ver sobre su proceso y cosas que causaban como inquietudes él habla dan una entrevista muy interesante causa revuelo porque causa inquietudes sobre su proceso legal y todo me vetan totalmente seguridad pública dijo nunca más entras a dar una entrevista se acabó bye no cumpliste nada de como los clubes ¿no? o sea no sirves para ser amigo del poder carnal esto no va a funcionar para afuera pero a partir de ahí yo comencé a tener una comunicación con el círculo cercano de Omar y pasaron motines en el medio golpes situaciones y empecé a tener cierta cercanía para entender qué es lo que pasaba yo ya casi de un lado antropológico ¿no? sociológico a ver qué pasa con este ex jugador que se metió en esta situación intenté una vez más ir y ya fui como me anoté hice todo el proceso y cuando llegué a la cárcel en Apodaca en Cadereita no sentí que estaba entrando ¿no? ya estaba en Televisa Santiago Furcade ¿qué haces acá? no pues vengo a ¿la visita? vengo a visita no te creo ¿a qué vienes? pues vengo a visita revisa me revisaron como ¿no? sí, sí como si tú eras delito no tengo nada vengo a entrevistar vengo a charlar con Omar pasé charlé con él era cuando cuando ya se había vuelto ya tuvo justo era un poquito antes de su sentencia esta ya que le dieron y me acuerdo que estábamos llego me saluda yo hacía mucho no lo veía me da un hacía mucho frío me da un cobertor grande y nos sentamos en unas sillas de plástico tipo carta blanca ¿no? de estas en uno de ahí y nos ponemos a conversar él me hablaba mucho de religión y de muchas cosas yo ya entendía por dónde iba su perspectiva ¿no? de ¿de dónde se agarró? a lo que va te hayas equivocado adelante cada uno sabrá en esa situación no me voy a poner de lado de nada en ese sentido pero a partir de ahí me acuerdo que después me dijeron nunca más puedes entrar también me vetaron completamente la cárcel yo no publiqué nada solamente quería este enfoque humano a veces yo me quedo enganchado con estas cosas que no las puedo yo no las puedo manejar ¿entiendes? esto del perfil humano de saber hasta dónde y cómo estaba la mamá y qué pasaba aunque a otros me digan no, que el secuestro ¿qué güey? yo tengo durante estos años estos 10 años sobre todo en Nuevo León trabajé muy cercano a las cárceles a organizaciones que tienen que ver con los presos me metí mucho en esa situación y te cuento lo de Omar porque también es otro caso típico de estos de que dicen ah, tu amigo el pre güey pues yo quiero saber en esta parte y no lo puedo manejar güey y no voy a negociar nunca eso y si mis amigos se equivocan pues una desgracia güey ¿no? y que paguen sus consecuencias y cada quien va a pagar sus consecuencias pero tú no eres el juez para juzgar pero yo no voy a ser el juez para juzgar y también en cómo los conoces en ciertos momentos claro, no es lo mismo conocer antes ciertas cosas a que luego tengan sí, que conozcas y seas no cómplice pero que te hagas güey de lo que sabes no estamos hablando de que llegues a un lugar con armas y ese tipo de cosas ¿no? pero volviendo al tema de fútbol que es un poco más lineal en esto sí a veces me divierto un poco y y me da tristeza en cómo no podemos evolucionar el debate de este tipo de cosas ¿no? cuando ocurrió lo de Aztlán y otras cosas me acuerdo yo hablé con la gente del gobierno de Nuevo León y les dije ustedes son una mentira una mentira muy grande porque intentaron solucionar las cosas con una pantomima con una una reunión que sabía que los muchachos no se iban a poner de acuerdo y el gobierno de Nuevo León igual que la mayoría del gobierno de Nuevo León nunca entienden la raíz de la violencia del fútbol que la raíz de la violencia del fútbol no tiene que ver en la tribuna sino tiene que ver en la sociedad hermano tenemos nosotros tenemos barrios con violencia intrafamiliar récord con alcoholismo con feminicidios con secuestros y con todo y tú crees que la violencia está en la tribuna entonces esa parte ese es el reflejo de donde se va todo esto claro entonces el fútbol aquí a diferencia de Sudamérica sea Brasil o Argentina está mal tomada esa dinámica en Argentina sobre todo Argentina que es lo que más conozco las barras bravas como se les dice son organizaciones delincuenciales en sí mismas se utilizan para eso son crimen organizado crimen organizado son mafias extorsionan secuestran y matan y hacen sus negocios en México no es como una extensión de otras cosas y la relación es diferente hay gente que se puede portar mal en tribuna sí pero la tribuna no construye al delincuente lo construye el barrio o los problemas que hay en cambio en Argentina te lo construye también esa propia tribuna esa dinámica de ganar cientos de miles de dólares solamente por pertenecer a un grupo delincuencial que es una barra y como ves a las dos barras aquí tanto los libres como la adicción porque las dos son los referentes dentro de todas las barras del fútbol mexicano son pasionales son las más pasionales de México sin duda yo creo que a la par está la de Atlas la de Pumas la de América porque es el club más grande obviamente tiene relevancia pero sobre todo la de Atlas y la de Pumas son muy interesantes también en la dinámica y la de Rayados y la de Tigres traen sus estilos donde traen esta relación con los clubes algunos no otros no líderes son muy son muy volátiles en algunas cosas pero pero ni siquiera están cerca de lo que la gente cree en este tema de organizaciones y ciertas cosas entonces me parece que no entienden todavía no se ha abordado con con la información necesaria y con las ganas de entender lo que pasa en las tribunas de México sobre todo en Nuevo León no le entendemos a los barrios no le queremos entrar que le vas a a ver a esta parte prefieres estigmatizar y ciertas cuestiones como si el el marroncito el oscurito y el tatuado siempre se fuera el malandro y el güey de traje no o sea ya estamos entrando en otro terreno si si ponemos etiquetas de entrada cuando no sabes que es lo que sucede yo la verdad es que por ejemplo me llevo muy bien con el cabo cabo es muy amigo mío y cabo es totalmente rayado pasional y tira madreada en twitter y puede tirar todo lo que sea del lado de su porra pero eso no me va a quitar la amistad que tengo yo con él por fuera y él lo entiende yo lo entiendo y soy amigo de Samuel y de Llanes y de toda la raza cada quien sus cada quien sus pedos pero eso no me va a hacer ser amigo de uno o de otro porque el fútbol puedes tener una camiseta pero no es un rival en la vida real para chingarte al otro güey si es es un debate que creo que igual va a llevar a algo que pasó últimamente y pasó en en Abu Dhabi en el mundial de clubes que es igual ver entender qué significa el fútbol para cierta gente para muchos amigos nuestros porque tú también tienes que ponerte en ese lado no es de aunque para ti no sea eso hay gente que da todo por un club hay gente que gasta sus ahorros por cruzar el mundo hay gente que en vez de pagar paga el abono y no paga la luz entonces aunque creemos que debe ser de una manera hay un gran segmento de la población que el fútbol es todo y si no lo entendemos no lo vamos a solucionar ni siquiera vamos a saber cómo abordarlo entonces tú tienes que saber qué tipo de aficionado es el que cruza el planeta para verte por qué cabo o este aficionado por decirlo así genérico para la gente que nos ve decidió que en Abu Dhabi se debía parar enfrente de un camión a frenar qué es lo bueno y qué es lo malo por qué él lo decidió cómo lo él percibía en el viaje de su vida de cruzar el planeta y lo que tú quieras que el equipo de sus amores le debía una explicación está bien o está mal para algunos está mal exagerado y para otros es justificable porque ciertas cosas me parece que en este punto hay una parte que las directivas que son como los políticos tienen que igual bajarse a ras de piso y decir eh güey hay algo que está pasando hay algo que hemos perdido en esta relación con la gente está bien capaz no son las maneras correctas pero pero hay una parte del mensaje que nos estamos captando por qué la gente dejó de venir al estadio por qué pasó tal cosa por qué están protestando por qué esto y esto y esto tal vez no somos tan chingones como creemos y hay que escucharlos esa parte Fer es importante que pasa en el periodismo pasa en la política y pasa en todos lados ¿no? totalmente pasa en todos lados pero también eh nosotros como aficionados muchas veces nos ciega esa pasión a las cosas que realmente suceden arriba sí y está cabrón porque tampoco puedo ir a tocar la puerta todos los días a un político o hacerle una marcha a un político por una cuestión que para mí es importante a lo mejor para los demás no y a poco no hacen las marchas y a poco no cortan todo y a poco no hacen todo y a base de eso es donde se puede hacer pero ¿qué va a solucionar el parar un camión? ¿y qué solución a cortar una calle? ¿y qué solución a ir a...? Pues igual el caso por ejemplo de cuando estaban cerrados los salones infantiles Miguel Ángel y La Parca junto con otros empresarios del ramo infantil cerraron la calle y les abrió el doctor de la O para poder escucharlos y gracias a eso reiniciaron actividades en ese sentido funcionó eso funcionó ¿y qué dijo mucha gente de esa protesta? se encabronaron ¿por qué me estás cortando la calle ahora? ¿por qué estás haciendo esto? y para todo hay un no son absolutos entonces no hay absolutos y en este ejercicio democrático de imponer tu verdad pues hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de la otra que hay maneras más adecuadas que otras eso queda claro pero por eso es que cuesta pero hay que ponerse en los dos lados Fer ¿entiendes? no es cuestión de defender decir ah huevo están defendiendo alabar al barra brava y al que fue no güey es como hace un rato cuando hablábamos de Ucrania yo tengo una postura que tiene que ver con que Vladimir Putin se comporta de la misma manera que Estados Unidos no estoy defendiendo a Rusia te estoy diciendo que el comportamiento geopolítico de las potencias suele ser muy similar nada más que nos vamos con la parte emotiva igual que nos vamos con Cabo y el otro y el ¡ah! pero ¿cuál es el fondo de esta situación? ¿por qué la directiva no los no abrió y los metió a los chavos para hablar? no porque no están para eso ok ¿y quién eres? ah estás aquí y ellos están aquí igual que la política es que todo está güey o sea pero es un discurso a veces demasiado profundo y para llegar al punto es difícil porque por ejemplo un político es un impuesto de elección popular acá es un club privado donde uno decide apoyar o no apoyar claro y no y si te quieren decir no vas a entrar tampoco puedes protestar es como un restaurante me reservo el derecho de admisión no vas a entrar ¿qué pasa con el fútbol? tiene un elemento que no tiene nada en la vida que es la parte pasional entonces como tiene este ADN esta parte difícil de explicar que es irracional pues no sabes qué carajo para dónde puede ir está muy cañón ¿tú has tenido producto en las directivas? con todos 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 me han querido bueno he tenido prohibida la entrada en su momento al club de fútbol en mi época de ABC no me dejaban entrar a la parte de prensa por mi posición también muy frontal que tenía contra la directiva contra Ornelas y contra todos no me dejaban entrar he tenido choques muy fuertes también con la directiva de Tigres en la época de Miguel Ángel Garza hasta que pidieron que yo me tenía que ir de Televisa y que me tenían que despedir y todo y no pudieron porque no tenían ningún argumento y la última vez me dijeron de que yo tenía que ver con esta protesta de este grupito pequeño de aficionados en frente al autobús ahora en Audavia hace un par de semanas que tú lo habías organizado y me dijeron que yo lo he organizado a ver en qué momento crees que yo voy a gastar tiempo de mi cobertura noticiosa para organizarlo y tuve una discusión muy fuerte muy fuerte porque si me lo dijeron y una cosa es que la afición se divierte y juguemos un poco que venga un directivo y me lo diga y tuvimos una discusión muy fuerte y finalmente todo terminó en un estrecho de manos pedió disculpas porque yo lo que nunca entendí de eso de esto último que pasó es que creían que Multimedios Canal 6 para donde trabajo ahora orquestó salir en vivo en el momento que salió entonces salió claro está el camión que sale del entrenamiento los ocho aficionados yo saliendo en vivo en primetime de domingo con 12 puntos de rating ¿no? madrazo totalmente a las 10 de la mañana de Nuevo León imagínate la familia a sacar desayunando todo prendió fuego y después me dicen es que ustedes fueron no fuimos los únicos estaba Fox estaba TUDN pa 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 nosotros somos los de más impacto pero no por eso somos los que lo organizamos ¿no? ah bueno es que no sabíamos que había más medios claro que había más medios entonces a partir de ahí se piden disculpas y lo que sea pero a mí me cuando ya tienes esta postura de que ustedes lo organizan digo a ver hermano ¿no? ¿a qué hemos llegado a pensar eso? algún momento Miguel Ángel Garza en Tigres dije que no iba a decir esto porque ya no está pero vamos a dejarlo ahí Miguel Ángel Garza se comunicó con gente de Televisa para decir es que Santiago está organizando las caravanas al estadio de Tigres y le dicen en Televisa ¿por qué? es que está ahí en el medio de la caravana me llaman y digo pues es verdad soy el único periodista que está en el medio de la caravana porque no querían a ningún periodista en el medio de la caravana a la gente rayada por supuesto a mí me conocen y el que estés ahí no quiere decir que tú hayas sido el orquestador yo estoy en el micrófono con el logo de Televisa en vivo saliendo para todo caravana y todo y llaman y dicen ahí está ahí lo ven es que quiere ser nuestro periodista que está en el medio que tenga la facilidad y que tenga esta cercanía con la gente y que esté en el medio pues bueno eso es una fortaleza que para nosotros lo tenemos ahí porque nadie más podía entrar porque no podían entrar listo entonces Tigres Rayados y todo y llego sobre lo mismo que no han captado esto es para mí siempre va a ser una fortaleza tener la cercanía con la gente toda la vida toda la vida ponme el mote que tú quieras sea para temas de narcotráfico de secuestros de la vida de medio ambiente de la colonia todo de las tribunas Fer para hacer teatro a ras de piso hermano entonces dale la calle y los clubes en esta relación como le digo simbiótica que han tenido con los medios de comunicación se acostumbraron a que los periodistas sean a modo como que hay límites ok si 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 pero hasta acá no puedo estar del lado del club no voy a estar del lado del club puedo generar contenidos de calidad para que se acerquen para que el estadio vamos a disfrutar y vamos a ir a la fiesta regia pero cuando las cosas están como como hay que decirlas pues así está hermano y me pasa lo mismo con Colosio me pasa lo mismo con Samuel con alcaldes con todos o sea no tengo amigos en esa parte no tengo amigos no tengo amigos nada porque siempre he sido muy frontal y muy directo y no te gusta estar pues siguiéndole el cuento a nadie y próximamente mi canal de youtube aquí con Fer porque así voy a terminar porque te van a sacar la chingada ¿eres feliz con lo que estás haciendo? si 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 yo lo disfruto mucho es como que le doy al máximo hasta que se extingue la llama y luego vuelvo a reconstruir la llama de algún lado es como a ver como hacemos pero si me gusta me gusta el periodismo me gusta disfruto mi etapa de la familia todo ¿cuántos hijos? tres mexicanos mexicanos regios regios super regios y acá me voy a quedar me gusta mucho me gusta mucho la provincia ya cortale ¿te casas con una regia? si me caso con una regia estamos muy bien la verdad esta ciudad yo la amo y por eso mi manera de ser también es decir soy muy crítico con el Monterrey por mi relación con el Monterrey el fútbol de por si con Tigres y después toda la parte política medioambiental porque acá vivo porque salgo en el auto y estoy en el tráfico porque respiro y me da conjuntivitis por la contaminación porque antes iba en el kayak y disfrutaba ir a la presa de la boca y ahora está seca porque iba al rancho a sacar agua para regar el coso y ahora no tengo agua ¿cuándo hiciste un reportaje aquel de la presa de la boca? de la presa hice varios reportajes pero yo creo que ya tendrán unos tres años empecé en todas las presas y me metía y todo y desde ese día se ha acabado el agua y ahorita estamos en una época muy difícil y estaba muy marcado eso el tema del agua el tema de la necesidad política del Monterrey 6 de lo que se necesitaba en tema de acueductos de por qué la presa de la boca debía ser algo más recreativo que para chuparla como una esponja y nunca hicieron caso la gente que en su momento hizo las denuncias tenía razón pero como se politizó es como ahora ¿cómo solucionas un lugar que está seco? ok, que venga un huracán está bueno güey ¿y después cómo hacemos? es una ciudad demasiado grande Monterrey se ha vuelto muy compleja de manejar a todos los niveles entonces sí, creció sin un orden no solucionas la parte política la parte ambiental la parte de seguridad en cinco días ah, vas a meter ejército dale güey pero ya se comporta como una urbe difícil como las grandes capitales de Latinoamérica donde el tema es muy difícil yo no sé hacia dónde va no sé el gobernador Samuel García hacia dónde va yo soy muy desconfiado he sido muy crítico de su administración muy crítico de su administración y voy a seguir siendo crítico con el anterior es igual que con los clubes con todos he sido crítico con todos de la misma manera me divierto a veces en las redes cuando me dicen con este no con todos güey con el anterior alcalde de Monterrey era Adrián de la Garza Adrián de la Garza de la misma manera porque vivo en Monterrey me metí hasta en los cementerios municipales a mostrar el abandono de los cementerios en los arroyos la basura donde decimos también la gente está cabrona porque nosotros estamos cabrones porque tiramos la basura pero si nosotros no nos preocupamos que tenemos la voz tú encuentras este contenido crítico inventas invitas a todo tipo de invitados para generar lo que tú crees que es un aporte bueno yo lo hago desde mi lado y cada uno lo tiene que buscar la manera y se van sumando hay gente que estará a favor hay gente que estará en contra en cada una de las cosas que hagas pero mientras tú creas en tu bandera y la agitas con toda tu pasión es que es la única es la única me parece que si no lo necesito un poquito esto después de 20 años de vivir acá y te digo que me voy a quedar acá toda la vida es una sociedad compleja en esta parte de la protesta en esta parte de no querer incomodar también nos hemos hecho muy críticos a través nomás de redes por eso en redes es muy fácil hacer tendencia el fuera tal lo que tú quieras pero cuántas veces has visto las calles la macroplaza esto de protestas como decimos finalmente que haya manifestaciones pacíficas o decir como pedimos un cambio en tema de agua y de ciertas cosas me parece que mientras tanto los políticos ya no se encontraron la medida saben dónde jugarnos por dónde pueden ir y no cambian nada el impuesto a las pederas el impuesto verde todo sigue de la misma manera entonces como está muy hipócrita el ambiente sobre hipócrita hipócrita y medio y ahí no lo vamos navegando ¿te nacionalizaste? sí tú eres mexicano de esta provincia soy de la provincia de Nuevo León desde realmente va a ser el título de la charla provinciano se va a llamar los provincianos los provincianos los provincianos no sé ¿cuándo eres mexicano? no sé como 8 años como 8 años más o menos 10 años la verdad para el extranjero es muy complejo muy difícil vivir acá hay mil trabas te voy a decir algo el mexicano me hace acordar a veces al israelí el israelí trae todos los complejos de toda la vida y cómo lo han maltratado en muchas cuestiones y la verdad el israelí es dificilísimo a la hora de estar en Israel en la situación con los palestinos debatible y el mexicano creo que trae mucho también de la relación con Estados Unidos de sentirse menos y de ciertas cosas pero el mexicano las autoridades se comportan de una manera ser extranjero en México y extranjero no estoy hablando del que cruzó en el tren se colgó el haitiano estoy diciendo el que viene a trabajar es dificilísimo en migración te ponen mil cosas te hacen la vida imposible te dan ganas de abandonar casi siempre México el mexicano tampoco a pesar de que es agradable en muchas cuestiones es prejuicioso es racista es difícil entonces también crecer aquí es como una lucha de salir adelante como extranjero nunca dejas de ser extranjero nunca dejas de ser migrante aunque tengas tu creencia nada y nunca dejas de ser un sobreviviente para tratar de sacar las cosas ahorita que decías de los haitianos hay un problema de inmigrantes muy cañón y que tampoco se está atacando o trabajando en realidad no se está atacando trabajando si los migrantes también es un tema que he abordado mucho en los últimos años albergues como impacta Nuevo León las rutas que hay hay como dos rutas principales una que sale para Tijuana perdón una que sale para Tijuana y una que sale para la zona de Nuevo Laredo vamos a decir en las vías de trenes que vienen desde abajo desde la bestia y Nuevo León siempre se había no lo elegía Nuevo León porque Tamaulipas controlado por los Z sobre todo era de los más sanguinarios a la hora del trato de los migrantes captación de ahí narcotráfico muertos y lo que tú quieras y se iban por otro lado lo que ha pasado últimamente con Nuevo León que Nuevo León se volvió en Miami o sea la gente llega a Nuevo León para no irse a Nuevo León o sea ya ni siquiera llegas a Tamaulipas es llega a Nuevo León porque Nuevo León es donde vamos a vivir entonces ha exponenciado también totalmente la cantidad que hay y no estamos preparados no estamos preparados hay muchos problemas y no hay como medidas eficaces yo no estoy a favor alguien lo escuché no sé si Pato Zambrano Pato yo vi algunos tweets contigo de Pato si no sé qué piensas tú en eso pero para mí no puedes tú cerrar las barreras no no hay manera porque te estás comportando por eso te digo con el tema de sí porque nos estamos comportando como si fuéramos Estados Unidos hacia México o sea entonces estás de acuerdo con que no sé el presidente que sea en Estados Unidos te ponga la barrera y a la chingada de los derechos humanos y lo que tú quieras así somos nosotros porque tú sientes que tu casa sí la tienes que proteger es el mismo esquema republicano o anti eso y si fuera así pues tú no estarías en este país yo no estaría en este país porque mi abuelo fue un inmigrante y creo que pues todos los países están llenos de inmigrantes cada quien tendrá su propia historia pero hay que tener empatía por el ser humano o sea finalmente hay que tener empatía por lo que están viviendo igual te cambia mucho porque a nadie le gustaría salir de su país si las condiciones no nadie sale es que hay diferentes maneras de estudiar el fenómeno migrante es como como el refugiado o el desplazado el desplazamiento forzado es una persona que deja su casa a la fuerza porque hay una guerra la deja y empieza a buscar donde poder vivir ahora por ejemplo veía en las fronteras de Ucrania con Rumania claro es otro tipo de personaje no es el árabe que no tiene nada sino era la familia que estaba con sus maletas y se veía como de clase media pero esa gente pues va a buscar donde trabajar o sea te tienes que acomodar constantemente para ver donde vivir como salir adelante después cada uno sabrá las capacidades los haitianos claro el haitiano yo escribí una columna que me criticaron algunos porque dije que un haitiano vale más que 100 hondureños la neta ¿sabes por qué? porque son negros ¿cuántos hondureños tú reconoces en la calle? ¿cuántos salvadoreños reconoces en la calle? no ¿sabes por qué no los reconoces? porque son desiguales que los mexicanos porque es nuestro nuevo fenotipo porque es el color de piel porque lo que tú quieras una persona de raza negra no es mexicana entonces tú ves un hondureño perdón un haitiano 5 haitianos 8 haitianos 10 haitianos estigmatizas los identificas visualmente y empiezas una discusión sobre el fenómeno migrante que en realidad Fer tiene 20 años porque hondureños salvadoreños y todos están acá ¿y por qué no discutimos antes de ellos? porque no tenemos esa visibilidad porque no son negros porque no los identificabas porque no los estigmatizabas entonces es un super tema pero no creo que no creo que lo resuelvan porque no saben ni por dónde tampoco esa es la bronca que hay muchos temas por resolver y no hay un inicio de cada uno de esos temas por eso vamos a dejar el deporte y vamos a volver a la política ya me tardé ya me tardé ¿en qué año estamos? no para irnos al 20-24 ¿cuándo son las próximas? ¿aí te gustaría ser político? ¿o entrar a un puesto de elección popular? sí pero no puedo porque soy extranjero pero si te gustaría toda la vida toda la vida y la próxima vez que te postules yo voy a estar detrás tuyo susurrándote al oído diciendo es haitiano ese y ese viste que ya el mundo va evolucionando este anti o sea cuanto más proteccionista te vuelves la gente dice claro no tenemos trabajo y no tenemos tal por eso ganado quien ganó en Estados Unidos y por eso el Brexit en tal y por eso o sea las derechas y estas políticas tienen que ver con eso ha habido tantos desplazamientos tantos inmigrantes tanta gente que llega a países que no saben cómo que los de ahí se vuelven cada vez más cerrados el discurso republicano de Estados Unidos y aquí estamos dando unos brincos de un lado para otro nos vamos derecha izquierda centro derecha izquierda y estamos haciendo un desmadre porque no tenemos es que acá cómo lo vas a hacer si finalmente tienes una migración que va hacia Estados Unidos traes unas características tú de población con todo un estado fallido de toda la inseguridad de lo que tú quieras y tienes toda la gente que te viene del sur ni siquiera sabemos cómo solucionar las cosas entonces depende cada presidente ahora que tenemos a López Obrador que trae un tipo de discurso yo creo que va a seguir igual un rato tal vez el próximo y después cambiará y se irá a la contraria y vendrá a la derecha y dirá hay que cambiar todo nos tenemos que cerrar y cuidar mexicanos para mexicanos esa es la tendencia en ese sentido tú estás bien porque estás güerito y todo no pasa nada tengo aquí unas cartas no me digas que tiras el tarot sí claro en tu trabajo en la mujer rubia sí María Julia ya la conoces la señora María Julia la fuente la licenciada yo la adoro nunca estás pelado con María Julia no normal normal a tu nivel seguramente que no a mí me adoro yo la adoro yo me divierto mucho con el show que traen con Luis la verdad también ahí te das cuenta cómo entienden el público encontraron el mensaje y se divierten y para mí eso es parte también de te pregunto cuál es tu opinión de AMLO es un presidente que creo que terminó siendo presidente por la corriente que ya venía en el país creo que se está equivocando mucho en el mensaje está dejándose gobernar por un ego y un yo domino muchas cuestiones y como me dicen los que más saben es un presidente con demasiados expedientes bajo el brazo y puertas hacia adentro le tienen mucho miedo porque tiene mucha información de cada uno entonces aunque hacia afuera el traje desalineado y el viejito y lo que tú quieras una cosa es la retórica y la construcción del personaje y otra cosa adentro cómo controla la política entonces es un personaje interesante parte de la historia mexicana pero que ha polarizado las cosas yo creo que va a seguir la misma corriente del próximo gobierno es mi sensación es mi sensación en eso muy bien esa le dices tú para mí ¿por quién votaste en las últimas elecciones? está muy fácil por ti cabrón no porque no me tocaba mi distrito no me tocaba mi distrito donde yo voté voté por Anita González Anita Anita es mi diputada local Karina Barrón es mi diputada federal voté por ellas voté por Paco Sinfuegos y voté por Adrián de la Garza sí te fuiste todo el coche animo que no morimos con las botas puestas ni modo que no y además y además creo y te lo digo de corazón no por el partido donde estoy creo que Paco es un gran político y siempre he estado muy pegado a la gente ok te voy a decir algo de Colosio yo he sido muy crítico de Colosio de Luis Donaldo y voy a seguir siendo muy crítico porque creo que es un chico con potencial muy interesante pero yo no entiendo cómo está ganando hoy si me entiendes o sea es alguien que quisiera que demuestre ese potencial en base a acciones y a ganar de otra manera la manera en que ganó las elecciones yo pocas veces lo he visto en México tal vez nada más tengo 20 años en México la capacidad arrolladora de su apellido para solamente ponerlo en la calle y ganar sin casi recorrer yo nunca lo había visto o sea a mí me asombró creo que México tiene una deuda no no de acuerdo todos sabemos emocional todos sabemos lo que representa pero yo es un buen chavo yo lo conozco es un buen chavo no no por eso vamos a separar las cosas ojalá que le vaya muy bien creo que tiene que desarrollar su potencial tiene que arroparse mejor de la gente que tiene alrededor porque obviamente todos están usando aprovechando y apostando a futuro pero yo estoy sorprendido por lo poco que tuvo que trabajar con esto no quiero demelitar para obtener de una manera arrolladora lo que obtuvo me llama mucho la atención y quiero saber dónde termina esta historia en la cuestión de senador en la cuestión hacia dónde va el antagonismo con Samuel en algún momento porque por supuesto que no están cercanos a pesar de que vendan ese mensaje está bueno Monterrey yo nunca lo hubiese recomendado para mí le dijeron ¿sabes qué? necesitamos Monterrey para hacer ciertas cosas yo nunca lo hubiese recomendado con su potencial de apellido y hacia dónde puede trabajarse él como persona y como político meterse en Monterrey hoy no le veo el sentido porque no era necesario entonces es una buena intriga es una buena incógnita a ver cómo a ver a dónde va y ¿sabes por qué? porque perdón que me metí un poco en política pero igual da la razón es que Adrián de la Garza procurador y dos veces de Monterrey también tuvo un perfil muy bajo yo lo critiqué mucho porque no aparecía en nada es como cuanto menos aparezco menos me equivoco bueno este personaje va muy parecido Adrián de la Garza en esto no voy a aparecer voy a hacer las cosas y después se va para otra cosa ya me fui por las ramas que verdad esto es para los dos ¿qué grado de importancia tiene la intimidad en una relación sentimental para ti? toda 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 hoy cuando empezamos esta charla me preguntaste por mi familia y ciertas cosas cosas que a veces no digo trato de guardarlas porque también crecí en esto del periodismo de seguridad y otras cuestiones aunque esto es como en la vida el que te quiere chingar te chinga estamos ¿no? no importa que tengas 40 guaruras y una página de Facebook que nadie sepa o sea cuando te quieran chingar te van a chingar pero para mí si la parte de la intimidad es muy importante me sigo equivocando mucho en la parte de de cómo cómo compensar el tema de la familia cuánto tiempo los niños y todo pero es una carrera muy demandante cuando se refiere a la intimidad es que tanto es la cogerera no sabía no tanto a tu no pues tengo tres hijos imagínate estamos bien pero si es importante no siempre güey siempre no sabía que ibas por ese lado yo me fui soy más metafísico te fuiste a la qué grado de importancia tiene la intimidad pues más bien qué grado de importancia tiene bueno cámbiale cámbiale la cama la cama sí pero si es muy importante esa parte porque digo sí por sí las broncas diarias del día a día pueden desgastar pues esa es una parte que se puede compensar tratas de por eso también decimos qué haces con el celular intento la neta la neta lo intento abres la cama tienes la cama un cajón y meter el celular el mundo puede esperar y si no si es algo de mi familia te van a marcar también por algún lado te va a llegar qué haces cuando ganas en cualquier parte que ganas una exclusiva que ganas una nota ¿cómo te sientes ante la victoria? no me siento muy satisfecho o sea estoy cómodo intento sí soy muy competitivo pero como que ya no o sea no le echo un cara ¿y cuando la pierdes? me encabrono sí me molesta perder me molesta mucho perder y me molesta ¿pero sabes perder? ahora sí ahora sí y trato de que o sea no quiero que pierda mi equipo es decir perdimos como empresa como exclusiva como trabajo como tal cobertura nos salió mal algo no me gusta que las cosas salgan mal entonces sí soy bastante como obsesivo en los detalles es como tú ahora acá que la luz que el micrófono o sea me gusta que las cosas salgan bien hay que siempre echarle el 100 si no ni para qué le entras totalmente te tengo un regalo el día de hoy tengo varios uno de ellos es Acción Poética tú has visto ese movimiento espectacular que se ha replicado en más de 40 países y Armando Alanis que es el creador yo le mando una lista de mis invitados de la gente que quiero que comparte su historia él se pone a buscar cada uno de los invitados y él hace su frase para cada uno de ustedes y entonces te manda esta plaquita y dice dignidad en la victoria y en la derrota andale es algo muy importante si totalmente muchas gracias lo que te decía de ganar y perder si muchas gracias por la frase y Armando que es un chingón la verdad que buena historia tiene Armando si la verdad y esto de la dignidad en la victoria y en la derrota tu vida te va haciendo sobre todo esto creo que va con todo lo que hemos charlado ¿cuánto vamos? ah la madre 3 horas 20 más o menos 3 horas 20 y 14 brindis más o menos y ya estoy próximo ¿por qué otra vez? no espérame por eso vamos a a pasar aquí dentro de todo esto también tengo un patrocinador que he estado conmigo más de dos años que te mandan una camisa el día de hoy y además para la gente que entre a su página que es Riara ahí la pondremos dale ¿te abro? si es tuya dale muchas gracias para que tengas ahí una opción más cuando te vistas decente güey porque también sabemos si me cuesta güey ya sé ya sé muchas gracias muchas gracias y te has dado cuenta a través de la época a través de los medios que aunque no eres argentino trabajas en Canal 6 de Multimedios sí y se menciona muy seguido por ahí y es mi jefe güey entonces te quiero regalar una camisa de mi papá para que lo tengas ahí también ah esta sí que bueno lo has visto lo conoces a través de YouTube algo algo no espectacular claro y ahí tienes una para que la tengas ahí mañana voy a la radio con esta ¿te parece? el día que tú quieras mañana vamos mañana vamos con esta o sea el día que me echen voy a tener esta apuesta te puedes salvar me puedes salvar acá está espectacular yo también te traje algo yo también te traje algo de pura casualidad o porque tres veces estuve chingando no porque me llamaste todo el día voy a regalo 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 y ese regalo lo digo para que tenga aquí una esencia un pedacito de cada uno de los invitados sí déjame analizar hay todo tipo de cosas tenemos guantes hay unos que no son regalos que son memorabilia mía como este por ejemplo el guante de Pacquiao está espectacular tengo por ejemplo allá está ¿dónde lo conseguiste ese guante? ese lo compré en una subasta en ebay tengo las cenizas de mi perro por ejemplo allá la que también están puestas qué difícil lo de los perros me dio un madrazo cuando no tuve que dormir ¿Bond? ¿Bond? ¿cuántos años? conmigo tenía como siete y medio más o menos y yo lo rescaté o más bien lo adopté lo rescató Susi de Doguilandia y tenía entre uno y medio dos años y medio por ahí entonces pues sí fue mucho tiempo conmigo ¿era de raza algo o no? no era como un ¿como tú? hace cuenta hace cuenta como que traía parte de San Bernardo chido y agarró calle y agarró pesquería bien a lo mejor por eso por eso me identificaba mucho pero sí le lloré de madre tengo aquí la corbata de Luis Carlos la corbata de José Luis García la combi que me la regaló Gaby Lozoya el tachón de decir a Monsiváis y hay muchos que me van dejando aquí un pedacito de ellos y la neta es que me gusta un chingo recordarlos aquí están los lentes de cuando superó José Becerra y otros que no han salido o que van a salir próximamente ya están ahí pero no adelanto de quién son no veo libros sí, sí tengo acá tengo uno de Alvarado de Alvarado y tengo un libro que me regaló Charles del Hijo del Santo firmado por el Hijo del Santo está muy chingón yo te traigo un libro eso está chingón pero firmado por alguien que está muerto no me digas por Sun Tzu no, no está firmado pero es para ti digno de esta charla que hemos tenido Sun Tzu el arte de la guerra el arte de la guerra es un clásico ¿lo has leído o no lo has leído? no, me lo han platicado no, no, no tú tienes que meterte sumergirte en el arte de la guerra ya sabes que han escrito el arte de la guerra de los negocios del amor de la política y de todo pero esta es la base es el clásico y este libro es mío o sea no fui a comprar un libro no me gusta no me gusta y este libro hace muchos años en la universidad en Argentina ¿has visto? de esos que vas y lo compras en porque es una edición normal no, no es una edición de acá de estos como de librería de Washington y me gustan los libros que huelen además y quiero que lo tengas y léelo porque porque la explicación que tiene que ver con el terreno con el contrincante con adaptarte es lo que tú has hecho en tu carrera y y está tan vigente como cuando se hizo siempre por eso por eso el arte de la guerra en esta cuestión que tiene que ver con eso con tener la capacidad constante de seguir de avanzar de adaptarte de no subestimar al enemigo de entender tu entorno en la política en el negocio en la pareja en todo entonces hay para que se sume a tu momento ¿la pasaste bien? espectacular espero algún otro día tener otra otra plática no sobre la carrera sino sobre temas en particular digo lo haces con con Joel y demás ¿qué días estás con Joel? con Joel tenemos la secta un podcast salimos los martes ha funcionado bien la verdad disfrutamos mucho ahí y después tengo todas mis redes sociales de Santiago Focade ahí voy también estoy intentando meterle un poquito a YouTube sigo tus pasos estoy anticipando a la a la catombe hay que no sabes que pueda pasar rápidamente hay que acomodar hay que acomodar ahí las cosas así que la próxima ahora charlamos aunque esto fue va a ser difícil después 3 horas 25 vamos a esperar un par de semanas más comerciales más intro y todo o si se va a dar 3 y medio o más muchas gracias bro muchísimas gracias a ti sabes que que siempre he tenido una plática que me gusta platicar contigo igual porque te considero una persona muy inteligente te considero una persona muy neta que no todas las personas son netas y menos en este negocio gracias carnal gracias igual el día de hoy Fernando Lozano presentó a Santiago Focade Foliati Casino Viva Aerobus Pest Busters Chocolate Muebles Las Maldinas Gasolín presentó Foliati Casino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!